El apoyo muy incondicional de todos Económicamente Los mejores eventos del deporte Te lo traemos nosotros El Escuadrón Deportivo Supercampeones en transmisiones deportivas El amor por tu equipo No muere nunca Aquí comienza El Escuadrón Deportivo Para emocionarte, informarte Y trasladarte a todas las acciones de juego Los goles y las mejores jugadas Junto a la artillería pesada Preparados para lo que venga El Escuadrón Deportivo en acción Hola, ¿cómo están amigos oyentes? Es un placer saludarlos Desde la cancha, desde el estadio La Regional Desde el Municipal de Tacaná Para vivir al máximo Un partido más de segunda división Tacaná FC en esta oportunidad Recibe a América de Salcajá Un equipo de Quetzaltenango Que viene a ser un partidazo el día de hoy Pero Tacaná está en su casa Tendrá que ganar sí o sí Es un partido emocionante Que vamos a vivir Todo lo tendrá aquí en el Comandante 101-3 Con el Escuadrón Deportivo Con ustedes Rolando Hernández Guillermo Hernández El Gavilán El de Ramírez Con ustedes el Coyote Estaremos con ustedes compartiendo Por acá Una mañana bastante maravillosa Tenemos por acá Vamos a escuchar A Rolando Hernández En unos minutitos Por acá vemos en este momento El calentamiento de los Coyotes Tacaná FC Por ahí ya vemos El titular que irá para este partido Está calentando Robert Mejía Está también Antonio Sandoval Justi Mazariegos También está Kenneth Lamb Que vienen de Caer de una De una dura derrota Desde Panajachel Un resultado de tres goles a uno Una diferencia de dos goles Pues le fue mal De visita nuevamente Al cuadro Coyote El partido pasado Pero hoy Nueva oportunidad Nuevo partido Nuevo panorama Todo distinto Se prepararon Para encarar este partido No tuvieron mucho tiempo Solo tuvieron que descansar Tres días Por ahí hicieron trabajos Tácticos Poco más Trabajos de recuperación No de exigencia No trabajo físico Porque había que estar Al cien para este partido Y por acá los vemos Ya calentando También está Luis Castillo Va de titular También va Va Damaso Por ahí van Los habituales Para este partido No hay tantas variantes Por ahí Para que hizo El director técnico Sandro Zamoni Para este partido Esperamos lo mejor Por ahí vemos Calentando a los guardametas Para hoy Ya está habilitado El flaco Carlos Rodríguez Para esta oportunidad Entonces vamos a ver Un partido emocionante Un partido atractivo El ambiente está espectacular Ya vemos el aproximado De una gente La gente Ya vemos un aproximado De unos 60 aficionados Pero aquí la gente Está acostumbrada A venir ya tarde Porque necesitan ver Solo los 90 minutos De fútbol Por acá vemos A la tripleta arbitral Calentando Vamos a enfocarles También el otro cuadro El cuadro de la América De Salgajá Que está por acá En este lado Haciendo su trabajo De calentamiento Por ahí El cuerpo técnico También haciendo todo Para Haciendo todo Para este Para este trabajo De calentamiento Para encarar el partido También vamos a escuchar Al director técnico De la América De Salgajá Tenemos Las palabras por acá El comandante 101-3 Llevándoles todas las voces Las voces De los protagonistas Para que todos ustedes Se informen De lo que pasa En el fútbol De segunda división Siempre ha sido Un equipo muy sencillo Muy humilde Pero bueno Sabemos de que El 50% De los integrantes Pues no está ¿Verdad? Se hizo una Rebaja de presupuesto Y bueno Al final cuesta muchísimo Tenemos solo jugadores De la zona Entonces Estamos haciendo Lo mejor que se pueda Y creo que Al final Pues nos ha costado Bastante Pero te digo Esto es de seguir trabajando Y sabemos de que Los procesos tarde o temprano Pues dan su resultado Profe Importante Sobre todo Porque al menos Usted tiene conocimiento De la trayectoria Con el equipo De la América Y sabrá Al menos De que un proceso De reestructuración Es difícil Pero como lo decía Con el conocimiento Que usted tiene Habrá que tratar De levantar Si Acordate que el fútbol De ciclos Siento que Muchos jugadores Cumplieron su ciclo Ya en el América Y bueno Hay que hacer un cambio Y acordate Que cada vez Que hay cambio De ciclo Pues es complicado Pero no Tenemos la fe en Dios De que esto va a levantar Te digo El equipo juega muy bien El equipo no ha perdido Por errores ¿Cómo te digo? De cancha Sino errores fundamentales Como en la portería ¿Verdad? Entonces Pero creo que hoy Estrenamos ya portero Creo que era una de las Las carpetas Que tenía que estar Desde el principio Pero Pero no se pudo Debido a la inversión Pero bueno Llega Hoy es su primer partido Y esperamos en Dios Pues que Que se pare bien ¿Qué se espera Para el partido de hoy? Esta instalación Ya la conoce Incluso ha tenido oportunidad De echarse a Mosquita Para acá Si No Un lugar Bonito La verdad Que cada vez que yo vengo Y veo esa afición Da envidia Realmente da envidia Porque aman a su equipo Están aquí Llueva Truene Relampague Siempre los he visto ahí Y eso es lo más importante De un equipo Su afición Siento que la afición Es la La sangre del equipo Y bueno Me extraña bastante Que Que no haya subido ya a primera Porque con ese Con esa clase de afición Tendría que estar ya en primera ¿Verdad? El partido Hoy es un reto Porque Estamos por finalizar La primera vuelta Y hay que empezar a A sumar Si Te digo Todos los partidos Son un reto Estaba Estuve analizando bien El rival Te digo Tienen Muchas Cosas importantes Pero también tienen Algunas debilidades Estaba anotando por ahí Entonces vamos a tratar La manera que la lectura Que hicimos De los juegos Que ellos han tenido De local Pues Se nos dé el día de hoy Lo mismo Y bueno Si ellos juegan a lo mismo Pienso que hoy Se va a complicar el partido Mucha suerte Mucha suerte para el partido Y al final Platicamos al final El partido Aquí están las palabras Del director técnico De Salcajá Señoras y señores Por ahí pudieron escuchar Viene motivado Viene con ilusión Trenando guardameta Nos comentaba Vamos a ver Un partido emocionante También vamos a leerles Señoras y señores Donde están Vamos a dejar Por acá Vamos a leerles Por acá Por acá Para que Todos estén unidos A la página El comandante 101-3 Vamos Coyotes Con todo Marín González Roger Oversito Vamos Coyotes Hoy toca ganar No queremos ver más derrotas Ismael Roblero Saludos Gracias por conectarse F Serial Marquense Saludos amigos Desde Charlotte Norte Carolina Saludos a Aguileo Velázquez Velázquez Vamos Lobos Con todo Ojalá saquen Un buen resultado El día de hoy Gracias por los comentarios Tico Morales Suerte para los Coyotes Desde Atlanta Yoria Por ahí Vimos calentando Al cuadro De Salcajá Ahora vamos a Enfocarles El cuadro Coyote Por acá Está Está haciendo su calentamiento Vamos a checar Por acá Qué es lo que está preparando Qué es lo que preparó Sandro Zamboni Para tener a los 11 titulares Para entrar al 100% Para este partido Vamos a escucharlo También en unos Segundos Por acá En la transmisión En vivo Gracias por dejar su comentario Gracias por compartir Compartan Es la previa Este partidazo De segunda división De De la segunda división Aquí en el comandante 101-3 Con el escuadrón deportivo Por acá vemos Calentando a los Coyotes Por acá vemos Todos metidos Concentrados Para este partido Esperando No dejar Ir puntos En la casa Los juegos Que ha tenido aquí Los ha ganado Le ganó A Varías En la primera jornada Le ganó A San Pedro La Laguna Hoy juega Por acá en la casa Contra Salcaján Esperamos una victoria más Para sumar Aquí en la casa Porque afuera Se está haciendo difícil Para este Para este cuadro Coyote Se le está haciendo difícil Sumar Entonces Tienen que ganar Los de aquí De la casa Para estar Para estar Ahí Siempre peleando En los puestos No descender en la tabla Saludos a Bernardo Gabriel Hola Desde Charlo Norte Carolina Estados Unidos Saludos a los amigos En la Unión Americana Que hoy descansan En este domingo rico Que tengan todos Una buena mañana Saludos para Alexis Roblero Pérez Se une a la transmisión Santizo Santizo Compartan la transmisión Para que todos sus amigos Puedan disfrutar De este partido De esta llave De segunda división Este partido Es en el estadio La regional Desde Tacaná Desde Tacaná Municipio de Tacaná Departamento San Marcos Para toda la gente Que nos sintoniza En diferentes partes del mundo Fuera de las fronteras Por acá estamos en vivo Y en directo El escuadrón deportivo Siempre llevándoles Las emociones Tanto del fútbol local Nacional E internacional También les llevamos a ustedes La El fútbol internacional Como la UEFA Champions League Que hubo la semana pasada Partidazos que vivimos Aquí en el comandante Y esta semana Ya ha pasado mañana Se vienen partidazos En la UEFA Champions League Juega el Barcelona Juega el Real Madrid Para todos los seguidores De estos grandes equipos Aquí en el comandante El escuadrón deportivo Siempre llevando Todas las emociones Para que ustedes Puedan seguir de cerca El fútbol Y no se olviden Dejarle me gusta a la página Compartir Y siempre reaccionar Para que nosotros Leamos Para que sepamos Que están ahí Pendientes de la transmisión Por acá vemos Al cuadro coyote En este maravilloso domingo Estamos Todo lo que pasará En este partido No se olviden Compartir Nuestra transmisión Ahí vemos A la tripleta arbitral También haciendo Su calentamiento Recorrespondiente Para estar al millón Para este partido Vamos a escuchar En unos segundos Por acá vamos a escuchar Al director técnico Sandro Zamboni Que es lo que Preparó para este partido Profe Profe Sandro Zamboni Bienvenido Al comandante 101.3 Como viene el equipo Para este partido No, motivado El equipo está consciente De la responsabilidad Que tenemos Estamos jugando de local Nuestro tercero partido Y la finalidad Vos ya sabés 100% aquí Y a ganar los 3 puntos Ah, logrado buenos resultados Aquí en casa De afuera le ha ido mal Pero aquí para Este partido en casa Viene preparado Para este partido Sí, no En casa nosotros Tenemos que ser fuerte Pero nosotros No podemos pensar En ser fuerte Solo de local Tenemos que ser de visita Nosotros ya estamos Demostrando que el equipo Tiene condiciones De ganar de visita Tuvimos la posibilidad En los dos últimos partidos No se pudo Pero el equipo va ahí Yo creo que Está faltando Una puntadita más Ahí en adelante Porque nosotros Estamos generando Tanto de local de visita Pero nos estamos Anotando Pero el día de hoy No, el día de hoy Nosotros estamos concentrados El equipo está bien motivado Para hacer bien las cosas Y sacar los 3 puntos ¿Viene completo El equipo para este partido Profe? No, completísimo Y hoy tengo el regreso De Brenneman también Que viene de la suspensión De 5 partidos Ya tengo Ya tengo él disponible En la banca Entonces vamos con todo Un mensaje para la afición Profe Que se acerque Que se acerque Apoyar Importante el apoyo De ellos No tanto en el económico Pero en el emocional Con los jugadores Y ser el camisa 270 del campo Pero para que venga Apoyar El muchacho Necesita Gracias Profe Éxito Ahí está la palabra Del director técnico Sandro Zamboni Del cuadro Coyote Para ustedes Para que sepan Cómo viene el equipo Para este partido Y ambos cuadros Hicieron su calentamiento El cuadro Coyote Por acá se dirige A los camerinos Para hacer los últimos preparativos Y salir Y saltar a la cancha Para este encuentro Que se va a vivir Intensamente El cuadro Coyote No ha dejado De vivir puntos aquí El director técnico Sandro Zamboni Dice que hay que ir A sumar afuera también Y están preparados Es un gran cuadro Están completos En sus diferentes En sus diferentes Zonas Los defensas El portero Ya está habilitado El flaco Carlos Rodríguez Que fue expulsado El partido pasado En Plataneros Por doble amarilla Hoy ya está Habilitado Así es que vamos a ver Un partido emocionante Por acá vemos A la afición Haciéndose presente también Ya vemos un aproximado De unas 100 personas Para este encuentro Entonces vamos a disfrutar Al máximo Recuerden dejar su comentario Qué les parece Cuál es su marcador Para este partido Cuál es su vaticino Vamos a estarles leyendo Saludos amigos Leonel González Donde se encuentran Saludos Leonel Bizantizo Velázquez Saludos amigos Desde Ohio Tonito Hernández Saludos desde aquí De Nueva York De Nueva York Con Eric Estamos listos Para ver el partido Vamos Coyotes Si se puede A ganar Escar Galáctico Rabanales Felicidades Buena transmisión ¿A qué hora juegan Los leones? Los leones Los leones jugarán En Sololá El día de hoy Ya vamos a actualizar La información El marcador Cómo se va a ir viviendo El partido por allá Desde Sololá Desde el departamento De Sololá Saludos a Ismael Roblero Vamos Coyotes Hoy se gana Saludos desde México Y un saludo A toda la banda De Velázquez Son saludos Gracias por seguirse uniendo Saludos a Salomón Pérez Saludos a Oreani González Vamos con todo Con todo Coyotes Grelly Gracie Ortiz Velas Vamos con todo Coyotes Johnny Mejía Vamos con todo Julio Velázquez José José Yandel López Saludos desde Desde Tizetacoma Washington Origenario de la Libertad Buen Huetenango Rolando Hernández Partidazo En este día maravilloso ¿Cómo crees Que vienen los partidos Para esta ocasión? Indiscutiblemente Importante la jornada Sobre todo Para el equipo Tacaneco Que necesita sumar La semana Anterior Hace ocho días El domingo Hablábamos De que era importante El partido Contra el equipo De Específicamente Plataneros Porque El equipo De San Pedro Es un equipo Que había nivelado En puntos Y se empezaba A despegar El equipo De San Pedro Ayer terminó Goleando El equipo Vargas Ya hay mucha Diferencia En el arranque De En el arranque De Específicamente La jornada Ya se van Haciendo los puntos Se van notando La diferencia Y el equipo De Tacaneros No se puede No se puede Caer atrás No se puede Dar ese lujo De poder Caerse atrás Necesita sumar Necesita Sobre todo Empezar a escalar Los puestos Si quiere pensar En clasificación No hay que dejarlo Todo para último momento Siempre hemos dicho Los partidos Importantes Son Y la clave Del torneo Siempre van a ser Los partidos De local Hay que agarrar Los partidos De local Posterior Pensar Mínimo Un empate Un partido De ganancia Fuera Y yo creo Que hoy se va A enfrentar A uno de los equipos Que no ha sumado La liga Lo suficiente Apenas dos puntos Que llega esta jornada El equipo De la América De Cercajano Lo comentaba Por ahí el profe Ray Sosa Debido a la reestructuración Que ha sufrido Aún no toma forma Este equipo De la América Cercajano Pero eso no quiere decir Que es un equipo Que se va a venir A regalar No es un equipo Al contrario Los equipos Más débiles Siempre hay que tenerles Sobre todo Más cuidado Porque son equipos Que necesitan sumar Y que vienen Con toda esa intención De entregar todo Entonces Son Y específicamente Los pormenores Los detalles Que se esperan Y que al final En el desarrollo Del partido El profe Ray Sosa Ya manifestó Algo muy claro Él ha estudiado El equipo Ha visto las debilidades Y piensa Sobre todo Sacar provecho De ellos La afición deportiva En Bueno Menor número Pero sabemos De que Conforme Vayan pasando Los minutos Y se venga El arranque Del partido Que estamos A aproximadamente 10 minutos La gente Va a ir llegando Va a ir llegando Lastimosamente Dos salidas muy duras Dos pérdidas Dos partidos Muy bien jugados Pero lastimosamente Los resultados No se vieron De esa forma Entonces El equipo Taqueneko Pierde un poco Ahí pierde En confianza Hacia estos aficionados Pero creemos De que hoy Es momento De poder Al menos Ganar el partido Y demostrar Que al menos Sigue siendo fuerte De local Que es lo que Hay que recuperar Porque también En los torneos anteriores Se había perdido local Entonces Ahora hay que demostrar De que Este va a ser un escenario Que sea complicado Para cualquier equipo Que venga a jugar Entonces Felices de poder Iniciar una jornada más En el estadio municipal De poder acompañar al equipo De poder vivir Porque al final Vivimos y Viviramos con el bendito Fútbol Y apoyamos Claro a nuestro equipo Taqueneko Aparte de todo ello Hay que considerar Que el próximo domingo Vamos a un largo Muy viejo Bueno un largo viaje Que va directamente A lo que es El municipio de Tecumán Ayutla Específicamente Vamos a ir Ahora si a jugar Bajo 35 grados Como se jugó En Plataneros Otro partido difícil Muy complicado Definitivamente Complicado ese partido Por el tema De la temperatura En este lugar Pero consideramos De que hoy El equipo de Taquená Empezará A nuevamente A tomar el triunfo A darse esa confianza Esperamos de que Con esa En base a eso El equipo vaya Y visite Ayutla Con Sobre todo Con ese ánimo Y con esa buena noción De ver Y ganar un triunfo Frente de la América El objetivo es que sume Hoy en Panajachera Habían hecho un buen Primer tiempo Los segundos 45 tuvieron desatenciones ¿Qué tendría que Mejorar Taquená Para este partido hoy? Pues fíjate Que son De las cosas Que hemos platicado Masiado No tuve la oportunidad De seguir ese Ese partido Por cuestiones Ahora De trabajo Pero hay que considerar De igual forma Que el equipo de Taquená Necesita Sobre todo En la zona defensiva Saber manejar Los resultados La media cancha En la zona defensiva Son fundamentales Para poder manejar Los resultados El equipo de Taquená Más que todo Saber manejar Los resultados Porque lo ha hecho En Reu Nos fueron haciendo Ya una segunda parte Muy complicada También En el equipo Plataneros Habíamos aguantado Hasta el minuto 80 El partido En el 0 a 0 Pero después Nos hacen la anotación Y el equipo Se desmorona Entonces Necesita anímicamente Saber manejar Un resultado Saber en que momento Los jugadores Deben de tener cuidado Y sobre todo De saber reagruparse En la parte Y en zona defensiva Entonces Son de algunos detalles Que el profe Seguramente va a ir Corrigiendo con ellos Y nos está mentalizando Para ese tipo de partidos Porque sabemos De que El equipo aguanta El equipo nos ha demostrado Que tiene ahora La calidad Para ir a hacer buenos partidos En zona de calor O en canchas difíciles Como es el equipo De plataneros Ahora se mejoró La expectativa Porque comúnmente Nos habíamos traído 6 Nos habíamos traído 5 Ahora fueron 3 Se hizo una anotación No se supo manejar El resultado Pero eso es lo que Hay que trabajar Específicamente Y hace el ingreso Del cuadro Tacaneco A el terreno De juego Y vamos a platicar Claro con los protagonistas En el momento Se va a dar la fotografía Recuerda mi estimado Cierto Cierto Rolando Es el escuadrón deportivo Del comandante 101-3 Llevándole las emociones De cerca Para donde Donde quiera que se encuentren Para que lo vivan Juntos con el escuadrón deportivo Recuerden dejar su reacción Compartir Y no Olvidarse de comentar También Si desean Donde están Que les parece Este encuentro Que les parece El cuadro coyote Acá vemos el once titular Van los Hoy va completo El cuadro Por acá vemos a Castillo Vemos a Carlos Rodríguez A Tono Tono Sandoval Va Justi Mastariego Es el único anotador Anotador De Panajachel Que estuvo El anotador Por allá Un derechazo Que le quedó Con fortuna Que lo puso En el ángulo Veremos hoy Esperamos ver goles Hoy en este partido En este encuentro Por acá vemos ya El ingreso del cuadro Coyote Al estadio La regional Vemos también Haciendo Al otro cuadro Por allá Terminando los últimos detalles Para salir A este partido De segunda división Saludos a los amigos Que dejan su comentario José Ande López Desde Washington Saludos a Luis Cito Saludos a Salcajá No se ha jugado Hoy amigos En la segunda vuelta Se visitará El panorama De Salcajá Saludos Desde Ohio Oliver González Hoy gana Y se quedan los tres puntos Saludos en casa Saludos Saludos que gane Tacaná Tres a uno El de Manuel Saludos a Juanca Muchos son los comentarios Que por acá nos dejan Saludos desde Nebraska El nene de Lucy Ever Bravo Vamos Coyote Saludos desde West Palm Beach Florida Saludos a mis carnales Ernesto Tito Aquí en Florida Saludos a Juanca Vela Saludos desde Barcelona Vamos a llevarles las voces De algunos de los protagonistas Por acá Vamos a irnos por acá Con Luis Flores Uno de los defensas Del cuadro Coyote Unos segunditos Luis Flores Para el comandante 101-3 ¿Cómo viene el cuadro Coyote Para este partido? No, pues estamos con todo La verdad que estamos trabajando Al cien por ciento Y venimos a arrancar Los tres puntos Definitivamente Aquí se quedan los tres puntos No hubo muchos Trabajo Muchos días para este trabajo Para este partido Se recuperaron del partido De Panajachel No, claro No podemos trabajar Físico fuerte Pero ya lo hemos hecho anteriormente O sea Otros teníamos que estar recuperados Y así estamos Hoy ganamos Porque ganamos Está completo el equipo Sí, estamos completos Gracias a Dios Éxito Flores Un mensaje para la afición No Agradecerles Por estar siempre pendientes Del equipo Y venir aquí Siempre en la afición Apoyarnos Ya que ellos son El jugador número 12 Y gracias por venir Y ser el aliciente Para nosotros Gracias Flores Ahí están las palabras De Flores Uno de los defensas Del cuadro Coyote Para este partido Vienen motivados Vienen recuperados Para este partido Esperamos un buen desenvolvimiento Y que todo se dé con normalidad Por acá Ya están Todo Ya están Todo preparado Por acá En la parte baja El único cuadro Que aún no se hace presente Es el cuadro de Salcajá Gracias por dejar su comentario Señoras y señores Saludos a los amigos Les llevamos fútbol local Nacional e internacional La semana que viene Hay Champions Hay UEFA Champions League Y todo lo vivirá aquí En el comandante Con el escuadrón deportivo Vemos el ingreso Del cuadro De la América de Salcajá Por allá Vemos el ingreso Nosotros vamos a irnos preparando Para ir a la parte alta Y llevarles como siempre Las emociones Vamos a escuchar las palabras Del capitán Del cuadro Coyote Vamos a escuchar Sus reacciones Para este partido JC Una palabra Para el comandante ¿Cómo se viene el equipo Para este partido? Yo creo que dar mucho gusto Para cada uno de ustedes Y sobre todo Ya con la mejor disposición Y todo Para hacer las cosas bien Y que los tres puntos Se queden en casa Recuperados ¿Cuáles son las palabras De motivación Del director De Inigo Sandro Samoni? Yo creo que Acá nos tenemos que jugar La final Cada quien la sabe Y sobre todo Que cada quien confíe En cada uno Porque tenemos un potencial Bárbaro Y sobre todo Que somos un grupo Muy unido Y los tres puntos Se quedan acá en casa Gracias, gracias Ahí están las palabras Vamos a tomarlos Vamos a escucharlos Por acá Tenemos ya el inicio Del partido Hoy haría vuelta lírica Lo mejor En la venta De pollo Por unidad Por loquintanes Como quiera Como prefiera Pero tenía González De todo Para una buena construcción Los buenos amigos De Unicar Gracias A Serco Ya escucharon Señoras y señores Las palabras De la tripleta Arbitral Quieren un partido Que se vaya dando Con normalidad Que lo dejen trabajar Que no haya tantos reclamos Ganó el sorteo Ganó la cancha Ganó la cancha El capitán De los coyotes José José López Y cambiaron De La O Para iniciar El partido Nosotros Vamos a la parte alta Para llevarle Las emociones De este partido Por acá Vemos ya Un buen número De afición El comandante 101.3 Y vándoles Todo lo que pasa En esta casa Para ganar este partido Bienvenidos aficionados Bienvenidos No lanzar objetos Al terreno de juego No nos vaya como nos vaya Pero nos va a ir bien Por favor No lanzar objetos No monedas No latas De refrescos Muchísimas gracias Ahí a la colaboración De nuestros buenos amigos Una miradita por ahí Para hablar directamente Con el aficionado Que hiciera eso Y esperemos que no Toda la afición Tacaneca De veras Muy al cien Al comportarse En el estadio Y eso Es de habilidad bastante A nombre de Pichai Lobo Y de su servidor Mary Morales Nos vamos Y en esta Aponego Y bien Zorotota El equipo Visitante Vamos Coyotes Vamos Coyotes La porra Vamos a la porra De América De Salcaja Que es el equipo Visitante Para esta oportunidad El árbitro Corredor Que todo esté En orden Y ahora si Se va a venir El arranque De este partido El de Ramírez Si señoras Si señores Todo está listo El referente Central del partido Dice A jugar Señoras y señores El Tacaná América de Salcaja Ya se está jugando Viene buscando ya Robert Alejandro Mejía Que te referico Va dejando la pelota Hacia el medio campo Una vez más Mejía que toca con Este quien era El dorsal número 27 Estoy hablando precisamente Del jugador Tacaneco Ahí está Jorge Castañón Que entregó el balón Hacia frente Viene buscando La formación del equipo De Tacaná Bien recupera ya La formación del equipo De Salcaja Luis Escobar Castillo Que está llegando Deja para Mejía Mejía que corre 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 por allá Está llegando Franklin Cabrera Pero la pelota va para afuera Para que venga a cobrarse Sacrebanda A cobrarse bien Del equipo Tacaneco Gui Hernández Ferretería González De todo para una buena construcción Muy bien aparece ahí El jugador Cristiano Bando El guardameta Ahora del equipo De América De Salcaja Que con el último recurso Llega ahí Y saca la pelota Cuando se viene nuevamente El equipo de Tacaná Al ataque Si señoras Si señores Se está buscando ya La formación del equipo Tacaneco Lo va a tener De Merida Alam Que dejó la pelota Por el costado derecho Allá va a cobrarse Saque de banda De calzado Donde camina Si camina Si tus zapatos No se terminan Es en favor De la formación Del equipo americanista Allá viene Reyes Que entregó la pelota Hacia el frente Una vez más toca Para donde está Keiner Agustín Buscaba una vez más La formación del equipo De la América De Salcaja En esta se vio mal Allá el jugador Del equipo Tacaneco Estoy hablando De José Carlos López La pelota filtrada Llega y rebota Sobre la monidad De Castañón Allá está metiendo Una vez más Jorge Está metiendo presión Corre que corre El que recupera la pelota Es Kenneth Merida Alam Que manejando para Antonio Sandoval Que corre Está llegando Por el costado izquierdo Esta parece interesante Puede venir el primero Sandoval Agustín No pudo llegar Justi Mazariegos Para cerrar la pinza Esa pelota Iba demasiado fuerte El contacto es malo Por intermedio de Mazariegos Y la pelota Se va cerquita Se acaba de salvar La formación americanista Del primer gol Del partido Ferretería González De todo pero Una buena construcción Creo que Justi Mazariegos Le hace falta Un poquito más De intuición Porque él sabe Que esa pelota Cuando le pasa Antonio Sandoval Se queda unos cuantos metros Y luego llega muy forzado A la pelota Y parece que Le faltó un poquito A Justi Mazariegos Pero el equipo bien La verdad que muy bien En la primera contra Mostrando muchísima claridad Ya dos posibilidades Tiene en apenas Dos minutos Que llevamos del partido Arranca bastante bien El equipo de Tachaneco Esperamos que tengan La contundencia suficiente Para hacer varios goles Eso es lo que esperamos Señoras y señores Cuando la pelota va para afuera Para que venga Cobra se saca la banda De calzado Para el fonde Caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Va a ser en favor De la formación Del equipo de la América Allá está Rodulfo Gramajo Es el hombre Que va a poner la pelota En circulación Y el balón Hacia el frente Una vez más Está ganando La formación del equipo De Tachana Terminaba cometiendo Fondo Entonces el reférico No hay absolutamente nada En el fondo Va a aparecer el cancerbero Allá está Carlos Rodríguez Que termina quedándose Con la pelota Rodríguez Que ya toca Para donde está Damaso Pérez Que tiene reférico Una vez más Pérez Que conduce De pierna zurda Vamos a ver Que hace Damaso Va a mandar la pelota Hacia el frente No va a llegar Absolutamente nada Cierra la pinza Castañón Franklin Justigull Gol Gol De Tachana Quiero más señoras y señores Justi Mazariegos Que recibió El centro de Franklin Cabrera Que mandó la pelota Cierra la pinza Mazariegos Ya estaba Sandoval Pero Justi Llega Le pone la testa Y la pelota Al fondo Para el 1 a 0 De Tacana Ferretería González De todo pero una buena construcción Viene el equipo de Tacana Ahora aprovechando Una llegada Y aprovechando La contundencia Que tiene Justi Mazariegos El buen momento Que pasa con el gol Ya en 3 partidos Ya lleva 4 goles El jugador Justi Mazariegos Y se apunta Como uno de los goleadores Justi Mazariegos A pesar de no haber jugado Las dos primeras jornadas De la segunda división Y esperamos que Siga de la misma forma Enchufado con el gol Y creo que Le ayuda mucho Que ahora tenga Muy buenos volantes El caso de Kenneth El caso de Damaso Que ya sabemos del nivel De Luis Castillo Y de Antonio Sandoval Que colabora mucho Con tocar la pelota Para que Justi Mazariegos El hombre que termina El hombre que termina rematando En el marco Que defiende Cristian Estuardo Obando Que tiene 28 años Que estuvo en las divisiones Inferiores de comunicaciones Pasó muchos años Por ahí Pasó por Bárcenas Pasó por Mixco Varios equipos En la primera división Patrocinadores en la voz Diciosos tacos Ecosport Ecosport Real servicio Se trata de Carlos Castaná No muestra figura Poder observar el partido No se termina Va a ser en favor De la formación Del equipo de El América de Sancajada Y se referencia entre al momento Señor Que es más atrás Allá está para cobrar Este quien es Luis Reyes Reyes con la pelota Va a ser el hombre encargado De mover de manos Atención Va a poner la pelota En circulación Por arriba Está ganando Damas O'Perez Que controla El aleférico Varejando Para donde buscaba Luis Escobar Castillo Anticipa Por allá Castañón Que termina Cometiendo falta Hay una falta De Cosport Con calzado americano 100% nuevo Y original Y a cobrar Se va a venir Tiro libre De Taquería El pastorcito En favor De la formación Del equipo De la América De Sancajada El hombre Que ya está colocando La pelota Es Ricardo García Allá está García Y también está parado Frente al aleférico El dorsal Número 12 Señoras y señores Vamos a ver Quien es el encargado De pegarle A la pelota Que en el Agustín Es el otro hombre Que aparece Pero ya está colocando La muralla La formación Del equipo De Taquería El referente central Dice Momento señor Que es más atrás Al cobrarse Señoras y señores Va a venir El tiro libre Mucha atención Está para el peligro Vamos a ver Que es lo que pasa Que sucede A la gente La expectativa Está para cobrarse En favor de la formación Del equipo de América Está también Ahí al encargado Gerson Sánchez Va a ser El que al final de cuentas Se quedó solo Con la pelota Jorge Le va a pegar A la feria Jugada prefabricada Va a venir el centro Y en el fondo Apareció Apareció Damaso Pérez Que se termina Barriando Y banda la pelota Para afuera Para que venga A cobrarse Mucha atención Señoras y señores El tiro de esquina A cobrarse Viene el tiro de esquina Del laboratorio Dental Excedent En el local Número 2 Del interior comercial Los Cipreses Allá Se va a venir A cobrar entonces La jugada En favor de la formación Del equipo de El América De Salcaja Ahí está Una vez más Este quien es Gerson Sánchez El hombre encargado De mover Tiene la pelota Ya en su poder Está buscando Por allá Gerson que va a ser El hombre Que le va a terminar Pargando la pelota Mucha atención Aparecen 3 Aparecen 4 5 6 hombres Buscando el ataque Balón por arriba Quien va a llegar El remate Y en el fondo Terminan rebotando La pelota Un defensor Y va para afuera Una vez más Para que vaya a cobrarse Tiro de esquina A cobrarse Señoras y señores Ven el tiro de esquina Del laboratorio Dental Excedent Si señor Ahí está Para cobrarse Entonces por el costado De la derecha Una vez más Va a ser el encargado Gerson Con el dorsal Número 24 Gerson Sánchez Es el hombre Que va a terminar Moviendo la pelota Está poco Intenso el partido Pero hasta el momento No han habido Muchas presiones En ambas porterías Mi estimadísimo Guillermo Hernández Suerretería González De todo para una buena construcción Le haría muy bien El partido Que anotara El equipo de Salga Porque el equipo de Tacanada Regresaría la presión Pero bueno Tiene que meterle presión Ahí El director técnico A sus muchachos Para que vayan A buscar el resultado Y que no den Muchas libertades En la parte de atrás Sobre todo Que el equipo Se intuense O algo que lo caracteriza En el terreno de juego Un equipo Que compite La pelota En todos los sectores Del terreno de juego Ahora la pelota La tiene El equipo de Tacanada En un saque lateral Y Franklin Cabrera Que hoy le dieron La posibilidad De aparecer como titular Me parece que Lo está haciendo Bastante bien El juvenil Ex del Deportivo Marquense Porque se formó En las fuerzas básicas Del Deportivo Marquense Y está lesionado Un jugador del equipo De América de Salcajala Vamos a aprovechar Por estar con el Gavilán Preguntándole Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacaná Con las mejores marcas Y más barato que nunca Un agradecimiento A licenciado Rudy Roblero Abogado y notario Respaldando nuestra transmisión Recuerden Variedad de trámites Una infinidad de trámites Con el licenciado Rudy Roblero En segunda calle Zona 1 Tacaná A un costado de la casa Del señor Ruperto Pérez 40-01-05-61 Para mayor información Restaurante Victoria En Villa Nueva Tacaná Disfrute de los deliciosos platillos En Restaurante Victoria Todos los días Caldo de mano Y el fin de semana Caldo de gallina Criolla Pollería vuelta lírica Venta de pollos vivos Y destazados Por mayor y menor Pedidos 40-95-03-16 Hotel y restaurante Hotel y restaurante Elier Frente a la terminal de Tacaná Con habitaciones confortables Wi-Fi Agua caliente Además servicio de elevador Y ahora recuerden Que está nuestro chef Preparando los deliciosos platillos En Restaurante Elier Frente a la terminal Cubriendo todo tipo de eventos 40-95-03-16 Innova Sport A y B Tu fábrica de uniformes Deportivos y empresariales De nuestro buen amigo Builder Barrios Búsquenos Estamos en la zona 4 Tacaná Frente al juzgado de paz O llámanos 50-31-60-61 También estamos en Facebook Como Innova Sport A y B Tacaná Smart Calle Real Frente Comercial Los Cifreses Ofreciendo una amplia línea De teléfonos inteligentes Y liberados En Smart Cell Abarrote es la favorita Calle Real de Tacaná Un costado de Dominos Pizza Con servicio de caja rural Recuerden Remesas familiares Pagos de recibo de luz Pagos de cheques Pagos de génesis empresarial Y muchos trámites más En el servicio de caja rural En Abarrote es la favorita Continúa el partido Es el comandante 101-3 FM Con el escuadrón deportivo Ferretería González De todo para una buena construcción Si señoras Si señores La pelota va para afuera Para que venga a cobrarse Sacrebanda Cobrasa va a venir lateral Es en favor de la formación De la equipa tacanaco Allá está Roberto Alejandro Mejía Sacrebanda de calzado Morales Donde caminas y caminas Y tus zapatos no se terminan Allá está La defensa Y la pelota va para afuera Para que venga a cobrarse Nuevo lateral Una vez más Está Roberto Alejandro Mejía Que va a ser el hombre Que va a mandar la pelota hacia frente Estaba metiendo el cuerpo Para allá Sandoval Pero se termina cruzando La defensa por intermedio De este Quenera Reyes Y mandó la pelota para afuera Una vez más Termina reventando Lo Férico Atención Va a llegar el guardameta A recoger la pelota Sin problema alguno Terminó quedándose por allá Carlos Rodríguez Quía Tiene la pelota Vamos a estar con Mi estimadísimo Eber Eber Ferretería González De todo para una buena construcción El conjunto de la América Hasta el momento Se ve muy flojo En la marcación No está aplicando muy bien La zona defensiva Es cierto Hay jugadores muy jóvenes Y jugadores con También poca experiencia Pero Como lo comentaba Anteriormente Nuestro compañero Sería muy beneficioso Para el encuentro Que el conjunto de la América Vaya al frente Trate de inquietar La portería Que defiende El guardameta De los Coyotes Para que el partido Sea más atractivo Para que sea De ir y venir Y que sea un espectáculo puro Efectivamente Sí señoras y señores Va a cobrarse entonces El saque de puerta A cobrarse bien El saque de puerta De Papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Y para cobrar bien Ya la formación Del equipo Taganeco Que se termina equivocando Atención Va a venir el empate ¿Qué va a hacer? Allá la tiene Reyes Se va a animar A pegarle En el fondo Apareció el guardameta Que estaba pasando Con la defensa Que estaba haciendo Agua Así por poquito No battery Pre-charge No battery Pre-charge La presión Ya se paró Sandra Zambonin Algo que tienen que hacer Para que el equipo Vuelva a reaccionar Que vuelva a meter presión A su adversario Y que lo vuelva a meter En su propio terreno de juego En los últimos minutos Ha dejado Que el equipo de Salcaján Tenga la pelota Y que lo venga a buscar Mucho más arriba Lo cual está Dando la primera ocasión De poner el empate En el partido Sí señoras Sí señores Allá tiene Damas Operé La pelota Varejando el balón Sigue Continúa Toca por el sector Derecho Allá recoge El eférico Una vez más Robert Mejía Que termina Controlando más La pelota Varejando para Franklin Cabrera Cabrera Que tiene el eférico Revienta por allá La media cancha Por parte de la formación Del equipo americanista Que termina Cometiendo falta El jugador del equipo De Tacana Precisamente fue Franklin Cabrera Allá cobrarse Señores Sí señores Va a venir El tiro libre De Tacana Y al pastor Citruido Termina cometiendo Falta por allá Cabrera Falta Falta de Allá El jugador del equipo De Tacana Sí señor Falta de Cosport Con calzado americano 100% nuevo Y original Y al acabar Se viene ahí A la jugada Por parte de la formación Del equipo Americanista Gerson Sánchez Es el hombre Que le va a tener Mujer pegando Ya lo hizo Balón por arriba Quien está buscando Mejía Le mete en el cuerpo Se va a venir El empate Y el guardabeta Una vez más Estaba llegando Pero se está Defendiendo muy mal Y el partido Hasta se está Tornando un poco Aburrido mi estimado Guille Ferretería González De todo para una buena construcción Si se está defendiendo mal El equipo Le está dando libertades Al equipo De América de Salcajago No es un equipo Que haya contado Con buenos partidos La verdad que le ha costado Mucho en casa Y le ha costado Mucho más afuera Enfrentarse a sus adversarios Pero hoy lo está Haciendo bastante bien Y más Por las libertades Que está dejando el equipo El equipo tacaneco Que por la virtud Del equipo De América de Salcajago La ha tenido ahí Freddy Zamayoa Que es el que más Ha tenido la posibilidad De hacer el empate De momento ha desperdiciado Las posibilidades Pero el equipo De Tacaná Tiene que recurrir A Carlos Rodríguez Que ha sido hasta el momento El salvador del equipo Para mantener Esta ventaja De uno por cero Arriba Sí señora Sí señora Sí señora Va a cobrarse Esa crevanda De calzado Borrela Donde caminas Si caminas Y tus zapatos Se terminan Está moviendo Ya la formación Del equipo De América Atención Estaba buscando Por allá La pelota Luis Reyes Entregó el balón Hacia frente Una vez más La gana Más de Damaso Pérez Que tiene la pelota Lo va a tener ahora Este jugador Por parte de la formación Del equipo De América Se trata de Carlos Catalán Catalán Que va a dar la pelota Hacia frente Una vez más Corre 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 Y no va a pasar Absolutamente nada Al que sí va a llegar Va a ser Robert Mejía Que solamente vigila Cómo la pelota Vaya para afuera Para que venga A cobrarse El saca de puerta A cobrarse Señoras y señores Ver el saca de puerta De Papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Y está Carlos Rodríguez Para pegar a la pelota Mucha atención Señoras y señores Allá va a pegar Rodríguez Al varón De pierna derecha Balón por arriba ¿A quién va a ganar? Está buscando Antonio Sandoval Y termina ganando La media cancha La va a tener Catalán Que entregó el varón Hacia frente una vez más Donde estaba buscando Gramajo El varón hacia frente Vamos a ver quién llega Por allá está Castañón Una vez más Metiendo la presión Parece que terminaba Cometiendo falta Dice el referente central Juega Sengar Puede venir a centro Una finta por allá Del jugador americanista Pero bien termina por allá Recobrando la zona baja El jugador por parte De la formación de Tacaná La tenía por allá Castañón Que entregó el varón Hacia frente una vez más La tiene ahora Este quien es Luis Escobar Castillo Banda de Calzado Morales Señoras y señores Allá mete el cuerpo Robert Mejía Y la pelota va para afuera Momento de estar con El Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción Un saludo a toda la gente A toda la gente Que está conectada En nuestra transmisión en vivo Más de 300 personas conectadas En la transmisión Que tenemos en vivo En Facebook Live Recuerden Estamos en vivo El comandante 101.3 FM Richard González Saludos para Gladys En Georgetown De La Huer Dice que ganen Los Coyotes 3 a 0 Francisco Pérez Velásquez Vamos Tacaná Jason Soto Así es Hoy ganan Los Coyotes Escalante Santizo José Roberto Barrientos Saludos a la gente Que se conecta Del municipio De Salcajaque Saltenango A nuestra transmisión Saludos Gracias a los amigos Que respaldan Nuestra transmisión Multicreaciones Todo en diseño Impresión de mandas Vinílicas Sublimaciones de uniformes Deportivos Botones publicitarios Y mucho más Te esperamos en Primera Avenida Zona 1 Tacaná Salida Tectitano Llámanos 5339 1308 Comedor La Poblanita Come rico Come bien Caldo de pollo Caldo de res Pollo en mole Y muchos platillos más En Comedor La Poblanita A una cuadra de la municipalidad Está Comedor La Poblanita Segundo nivel Los amigos de AudioCell Tu teléfono En buenas manos Recuerden Una variedad De teléfonos En distintas marcas En AudioCell En nuestros dos puntos de venta Salida Cheguate Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Cuasi ubica AudioCell Tu teléfono En buenas manos Recuerden accesorios Reparaciones Todo lo que es reparaciones Está en AudioCell Tu teléfono En buenas manos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales En Virginia Beach Del estado de Virginia Apoyando Nuestra transmisión Recuerden Invierta bien su dinero Comprando lotes De terreno Invierta bien su dinero Comprando lotes De terreno Un lote En salida Agua Tibia Tacaná Y otro En Vía Nueva Además También se vende Se vende Una casa Una casa Para que vayan A vivir En familia Ya Está Ya es tiempo De que inviertan bien Su dinero Llamando al celular 5386 5014 El de Ramírez Continúa el partido Es el comandante 101.3 FM Ferretería González De todo Para una buena construcción Señoras y señores Hubo una falta De Ecosport Calzado americano 100% A cobrar Se va a venir Tiro libre En favor de la formación Del equipo americanista Allá está Gerson Es el hombre Gerson Sánchez Que le va a terminar Pegando la pelota Mucha tensión Terminó cometiendo falta Por allá Robert Alejandro Bejía Y a cobrar Se viene El tiro libre Que pasa con el público Guille Que está En un silencio total Ferretería González De todo Para una buena construcción Creo que no le está gustando mucho El actuar del equipo A la gente Y creo que está El equipo No muy intenso Le hace falta intensidad Para que El equipo Tenga mejores posibilidades De conseguir una segunda anotación Creo que La gente ve que El partido puede ir Con un marcador más abultado Que el equipo tenga El dominio del juego Que lo perdió Inmediatamente después De que anotara el gol Pierde la oportunidad De mantener el control Del partido Y ahora El que ha rematado En tres ocasiones Dos directas a puerta Que ha atapado Carlos Rodríguez Y ahora Una más De Freddy Samayó En la última jugada Para tener tres remates directos Después de la anotación Del equipo Entonces La gente Creo que No le está gustando Mucho el partido Esperamos que El partido Vuelva a entrar En ritmo El equipo Takaneco Para que La gente Se vuelva a conectar Con el equipo Takaneco Ferretería González De todo Para una buena construcción Por arriba Está ganando Justi Basariago De cabeza Que va Alejandro Para Sandoval Sandoval Que llegaba Pero bien cruzó La defensa Por intermedio Oeste Jugador Que se cruzó En el camino Rodulfo Gramajo Y la pelota Va para lateral A cobrar Se viene Sacre Banda En favor De la formación Del equipo De Takaná Va a ser Damaso Pérez El hombre Encargado De mover Lateral De Calzado Morales Donde camina Si camina Si tu zapato No se termina Es en favor De la formación Del equipo Coyote Allá El refer central Que autoriza Viene el balón Por arriba Por elevación Busca Justi Y va La pelota Muerta Una vez más Va a llegar El remate De Mell Está buscando Kenneth Y bien cruzó La defensa Una vez más Está buscando Saballó Freddy Tenía la pelota Pero bien Apareció por allá Este quien era Robert Mejía Por allá Cuerpo Cuerpo Terminó Lesionado Del rostro Por allá El jugador Del equipo Takaneco Pero no pasó Absolutamente Nada Y ya está Una vez más Para continuar En el partido La tiene Damaso Pérez Allá Controla De pierna Zurda Va a mandar El centro Está ganando Por arriba La formación Del equipo Americanista Por intermedio De Sánchez Entregó El balón Hacia el frente Una vez más Llega Allá José Carlos Rodríguez Y esta pelota Puede picar En el fondo Va a aparecer El guardameta Que no quiso Problema Y hasta Cristian Estuardo Obando Que terminó Quedándose Con la pelota Viene buscando Saballó A la pelota Una vez más Por arriba Quien gana De pierna Derecha Estaba buscando Robert Alejandro Vejía La pelota La tiene Luis Escobar Castillo Que va a tocar En corto Para Franklin Cabrera La tiene Cabrera Va dejando El balón Sandoval Y en el fondo Va a aparecer El guardameta No pasó Absolutamente Nada Terminó Por quedarse Con la pelota Y está Buscando Ya la formación Del equipo De Tatana Pero no pasó Absolutamente Nada Porque viene Cruzó El guardameta Para quedarse Con la pelota Balón Por arriba Está buscando Una vez más Allá Jorge Castañón Castañón Que tiene la pelota Y vamos a estar Con los saludos Porque es mucha gente La que se está reportando A través de La plataforma Del Facebook Vamos a estar contigo Coyote Ferretería González De todo Para una buena construcción Saludos a Gilman Bravo Deja su comentario En la plataforma digital Gracias por compartir Nuestra transmisión Francis Hernández Saludos desde Cancún México Vamos con todo Tacaná Saludos para mi novia Que anda viendo el partido Conmigo Dice Francis Hernández Saludos a Yuli Mazariegos Saludos a Wayner Roblero Vamos coyotes Desde Oregon Gudelito Ventura Vamos mis coyotes Saludos desde Ohio Tony Escalante Gracias por unirse Tony Morales Vamos coyotes Saludos desde Morningstone Saludos a los amigos En la Unión Americana De todo Para una buena construcción Ferretería González Señoras y señores Allá se vino Cartón amarillo Y es que A Samayua Le terminaban cometiendo falta Pero le permitió Un referee Que le gritara de frente Que le dijera de todo Llegó a auxiliarle Por allá Este que era Ricardo García Y al final fue el hombre Que terminó Amonestado Ya la primera Cartulina María Guillermo Hernández Ferretería González De todo Pero una buena construcción En primera Si existe una falta Porque hay Un recargón Ahí con el brazo De parte de Robert Alejandro Benjía Sobre Freddy Samayua El árbitro interpreta Que la pelota No estaba en ese momento En disputa Y el jugador Robert Termina ganando La posición de la pelota No marcan una falta Que Ricardo García Y Rubén Mercurio Reclaman con todo El único amonestado Es Ricardo García El primer amonestado Del partido Del equipo de Tacanego Ahora se tratando De volver a tomar El dominio del partido Allá viene Damasola Termina cometiendo Falta Dice el referee central Que sí Hubo una falta De Gosport Con calzado americano 100% nuevo Y original Señoras y señores A cabrar se va a venir El tiro libre De Tacanego El pastorcito 1 y 2 Está animando el público Ya a cabrar Se va a venir La jugada Por parte de la formación Del equipo De Tacanego Me imagino Que esta Se la van a dejar A José Carlos López Que le pega bien De esa distancia También otro de los Que le puede pegar Y se puede animar Es Justi Basariego Pero creo que nadie Le va a quitar la pelota Al capitán Ahí está José Carlos López Que está colocando la pelota Y vamos a ver Qué es lo que pasa En esta jugada La segunda anotación Es lo que está buscando Ya la formación Del equipo De Tacanego Una vez más Señoras y señores Va a ir Tres prácticamente Seis siete hombres Que están buscando La defensiva Por parte de la formación Del equipo De El América de Salcaja Allá va a cobrarse Señoras y señores El tiro libre Va a ser Este quien es El capitán También está metido Por allá Luis Escobar Castillo Vamos a ver Al final de cuentas Quién va a ser el hombre Encargado de mover Cuando Señoras y señores Allá está El capitán Que se anima a pegarle Y a esa pelota Va Y se desploma Por allá Una pelota Que llevaba peligro Pero no pasó Absolutamente nada Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción Recuerden Invierta bien su dinero Compre sus lotes De terreno O una casa Se vende lote En Villanueva Lote de terreno En Villanueva También lote En salida A agua tibia Además también Una casa En la libertad Succhay Llame A nuestro buen amigo El Suki Más conocido Como el Suki 5386 5014 Dos lotes Y una casa A la venta Llame 5386 5014 Recuerden Ferretería González Si piensan Construir Ampliar Decorar O remodelar Busquen Ferretería González En calle Real Cruz Blanca Tacaná Además pueden ir a cobrar Las remesas familiares Por Western Union Banco Jeite Y Banco Industrial Taquería El Pastorcito Uno y dos Calle El Triángulo Y frente al parque Con su tradicional sabor mexicano Disfrute con la familia De los exquisitos platíos En Taquería El Pastorcito Uno y dos Calzado Morales Segunda calle Zona uno En la pura esquina Recordá que con Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Calidad garantizada Es lo que ofrece Calzado Morales Transportación USA De nuestro buen amigo Ramiro López En West Palm Beach Florida Siempre apoyando Nuestras transmisiones EcoSport La marca en tus pies Calzado Americano 100% nuevo y original Recuerden Pegado a Excel Calle Real de Tacaná EcoSport Marcas originales Estilo y elegancia Papelería Emanuel Calle Real de Tacaná Recuerden Útiles escolares Y de oficina Precios bajos Papelería Emanuel Además Servicio de caja rural Donde pueden ir a retirar dinero A retirar Lo que son Remesas familiares A pagar el recibo de luz Varios trámites En la caja rural De papelería Emanuel Nuestro amigo Aníbal Simón Méndez Más conocido como El Gato En el estado de Charlotte Norte Carolina Originario de Huispache Concepción Tutuapa Respaldando Nuestra transmisión Continúa el juego Es el comandante 101.3 FM Con el escuadrón deportivo Ferretería González De todo para una buena construcción El tiempo De la evolución De la tecnología celular Son Señoras y señores Prácticamente ya 28 minutos Son 28 minutos Los que transcurren De este primer tiempo El marcador De Calzado Rey Se mantiene 1-1 por 0 En favor de la formación Del equipo De Tacana Con anotación De Justi Vasariagos Atención La pelota Que viene por elevación Por arriba Está buscando La formación Del equipo De Tacana La va a tener Por allá Castillo Apareció cruzándose La defensa Y esa pelota Va para tiro de esquina Es una jugada De tiro de esquina De laboratorio Dentale Se vende En el local 2 Interior de comercial Los cipreses Aquí en Tacana Vamos a ver Que va a ser El encargado De maver Va a ser precisamente Luis Escobar Castillo Allá está con El dorsal número 10 Va muy lento Muy lento Muy lento Y es que creo yo Que el partido Se presta Para que la formación Del equipo De Tacaneco El partido 1 Y el partido El tiempo Se está yendo Y la formación De Tacana No se ve por donde Pueda conseguir El segundo gol Del partido Atención Ahí está Luis Escobar Castillo Que es el hombre Que va a poner la pelota En circulación Por arriba Llega La defensa Le va a pegar Kenneth Merida Lam Podrecia que le pegaba La pelota Pero no pasó Absolutamente nada Sabayó Está recogiendo Una vez más Por allá Tiene la pelota Pero ya recupera Una vez más Kenneth Merida La tiene Lam Le va a pegar De tres dedos Cambió La pelota Para donde busca Luis Escobar Castillo Que manda al centro Termina rebotando La pelota A este jugador Ricardo García Está una vez más De pierna sur De balón Por arriba Quien va a llegar La defensa Sandoval Que es interesante Vamos a ver Que hace con esta Justi Mazariegos Que vigila Como pasa la pelota Luis Escobar La tiene La tiene ahora Damas Va dejando para Sandoval Sandoval Que recuperaba Y una vez más Está buscando por allá Freddy Sabayó Tiene la pelota Va dejando para Catalán Catalán Que tiene el eférico Va dejando una vez más allá Donde estaba buscando Ricardo García Pero la pelota La va recuperando Alejandro Que va mandando La pelota hacia frente Toca Busca por arriba Le terminó metiendo El codo Por allá Dijo al referencia Entre el que hay una falta Y la terminó Por marcar Eber Como la vista Ferretería González Si Extiende mucho el brazo Ahí Sandoval Porque al momento De saltar Va con el codo Hacia arriba Efectivamente Le termina impactando En el rostro Y es por ello Que el árbitro central Le dice Que no Más Y por ahí Le termina recriminando Todo el equipo Del América Porque es una jugada Muy peligrosa Y pues Se fue La primera Amaría Para el conjunto De los Coyotes De Gana Antonio Sandoval Es el amonestado Y déjenme comentarles Compañeros Que en la Serie A Desde el día de ayer En la Liga Italiana Desde el día de ayer Se encuentran suspendidos Cuatro partidos Debido a un brote De coronavirus Estos Los partidos Que fueron suspendidos Son el Atalanta Sassuolo El Torino Contra el Palma Y el Verona Contra el Cagliari Y también Se suspendió El Inter Samporia Ferretería González De todo Para una buena construcción Atención La pelota La va teniendo Por allá Samayoa Varejando la pelota Para Franklin Cabrera Cabrera Que tiene el eférico Varejando el balón Por el sector derecho Atención La va a tener Y recupera Y la formación Del equipo Del América Terminó por allá Impactando Una vez más Juan Colop Que terminó En el piso Y no pasó Absolutamente nada Como la viste Guillermo Hernández Esta jugada Donde Terminaron cometiendo Falta El jugador Del equipo Americanista Ferretería González De todo Para una buena construcción Primero La jugada Donde el jugador Rodolfo Gramajo Es el que sale Lesionado Después del golpe De Antonio Sandoval Creo que Va con un movimiento Natural del brazo Arriba Pero si termina Impactando en el rostro Del jugador Del equipo De Salca Y termina El árbitro Correctamente Amonestando Antonio Sandoval Y ahora nuevamente Cometen una falta Y viene la posibilidad Del tiro libre Para el equipo De Sarcajada Que resuelve muy bien En la parte de atrás De Donaldo Recinos Y la pelota está Para el nuevo saque lateral Para el equipo De América de Sarcajada A cobrarse Ya viene la jugada Por parte de la formación De Sarcajada Atención La va a tener Va a venir el empate Bien llega la barrida Por abajo De este jugador ¿Quién era? Jorge Castañón La pelota Hacia el medio Una vez más La va a ganar por arriba Castillo Catalán Que no pudo llegar Va a tener una vez más Ahí el mágico Tiene la pelota Puede mandar centro Muy larga la pelota Y no pasó absolutamente nada Ya estaba adelantado Freddy Samañoa Y no pasó absolutamente nada Porque allá terminó Recuperando la pelota Vamos a estar Una vez más allá Con Rolando Hernández En la parte baja Para que nos comente Cómo se está observando El partido Desde la planta baja Te saludamos Rolando Ferretería González De todo por una buena construcción El partido ha bajado mucho De ritmo en los últimos minutos Después de la primera anotación El equipo tacareco Ha dejado que El equipo de Salcajada Maneje el partido Vaya y sobre todo De ciertos espacios Y el equipo tacareco Ha bajado de revoluciones Ya estamos viviendo Un partido que ha caído En un bache Al menos de De muy bajo ritmo Hasta el momento No hay tanta exigencia El profe Rey Sosa De a momento Se para para exigirle Y para meter un poquito De presión Al árbitro central Por otra parte El profe Sandro Zamboni Muy de cerca Pero aún así El equipo con muy bajas revoluciones Hasta el momento De todo para una buena construcción Atención señoras y señores Está buscando Ayer la formación Del equipo de El América Va a llegar por allá Colov que solamente vigila Como el balón va para afuera Para que se cobre el lateral Al cobrarse bien Esa crevanda de calzado Morales Señoras y señores Está buscando por allá Freddy Samañoa Tiene la pelota Le mete presión Allá Castañón La va a tener Catalán Catalán que llega Pero bien Rebota la humanidad De Castillo Kenneth Merida Lam Recupera el oférico Allá la tiene Kenneth Va presionando No quiere cometer falta Dice el referee central Juega señor Y ya le ganaron por allá La pelota Precisamente Ludwin Kolov Es el hombre que Terminó ganando una vez más La va a tener para donde está Llegando este quien era Ricardo García García con el oférico La tiene ahora Luis Escobar Que va dejando para Sandoval Se va a cruzar antes allá Gersor Que no quiere problema alguno Ya terminó complicando Se hace una de más Vamos a ver si le terminan Rebotando la pelota Está en la línea Está en la línea de fondo Vamos a ver qué pasa Pero ya no pasó absolutamente nada Salió bien Bien librado de la jugada Va dejando la pelota Donde llega ya Este quien es Luis Guen Kolov Señoras y señores Momento una vez más De escuchar a nuestros patrocinadores Gavirán Ferretería González De todo para una buena construcción Si necesitas un buen corte de cabello Como el que anda El escuadrón deportivo Vayan todos a Barber Shop El Gogo Estilo, calidad y elegancia Cortes para niños y adultos Te esperamos en Cruz Blanca Frente a Ferretería González Está Barber Shop El Gogo Laboratorio dental Excedent Cuidamos la magia de tu sonrisa Local número 2 Interior del centro comercial Los impreces Ahora atendemos todos los días De la semana En laboratorio dental Excedent Calzado Rey La tradición que perdura Fabricación, venta, importación Y distribución De toda clase de calzado Está Calzado Rey Ahora en su nuevo local En calle La Cuadra Zona 1 A pocos pasos de comedor A pocos pasos de comedor Digan lo que digan Está Calzado Rey Proeza Supermarket El super donde compras más Y pagas menos Además se le informa A los comités de las escuelas Que tenemos todos los productos De las refacciones escolares A precio rebajado Estamos en el kilómetro 312 Aldea También Restaurante Familiar La Casa Grande Con su nuevo menú En este 2020 Restaurante Familiar La Casa Grande Atención desde 7 de la mañana Desde 7 de la mañana Con los deliciosos desayunos Al licenciado Rudy Roblero Rudy Edilza Rudy Edilza Roblero Abogado Y notario Con escrituras registradas Y públicas Vayan a hacer los trámites Con el licenciado Rudy Roblero En segunda calle Zona 1 Tacaná A un costado de la casa Del señor Ruperto Pérez 40-01-05-61 Y 30-67 75-67 El número de teléfono Para que llamen Restaurante Victoria En Villanueva Tacaná Deliciosos platillos Todos los días de la semana Caldo de mano Y el fin de semana El caldo de gallina Criolla En Villanueva Está Restaurante Victoria Pollería Vuelta lírica Venta de pollos vivos Y destazados Por mayor y menor Pedidos 40-95-03-16 Continúa el partido Es el escuadrón deportivo En comentarios Ever Ortiz Gui Hernández Trabajo de cancha Rolando Hernández En cámaras El Coyote En narración El de Ramírez El Flaco Vive Y en publicidad Un servidor El Gabilán Ferretería González De todo para una buena construcción Atención señoras y señores Va a cobrarse Saque de puerta A cobrarse viene Saque de puerta Señoras y señores Saque de puerta De papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Por arriba Está buscando la formación Del equipo Tacaneco Bien apareció por allá José Carlos El Capi López Que terminó Allá cortando La jugada de peligro Una vez más Réfere central Cartón Amarillo Está amonestado Cabrera En una jugada Donde intentó ir por la pelota Pero le ganaron Antes al aférico Allá precisamente Fue el jugador Por parte de la formación Del equipo americanista Juan Colob Y hay una falta Clarísima por allá Faltan De ecos Por sí señor Allá con calzado americano 100% nuevo Y original Y a cobrarse va a venir El tiro libre Señoras y señores Se ganó La cartolina María Cabrera Mi estimado Gui Hernández Ferretería González De todo para una buena construcción Efectivamente Lo terminan amonestando Y correcto El árbitro Porque llega tarde A la pelota Ya cuando el jugador Ya había anticipado Y había disparado A puerta de Carlos Rodríguez Ahora se viene El tiro libre Ferretería González De todo para una buena construcción Allá está Gerson Vamos a ver quién va a ser Al final Cabrera No al final de cuentas Sí va a ser el encargado Jaerson Sánchez Es el hombre Que le va a pegar a la pelota Lo va a ser de la pierra derecha Atención La pelota que lleva fuego No pasó absolutamente nada Se fue Totalmente desviada Del marco del guarda Carlos Rodríguez Señoras y señores Atención al tiempo Atención al tiempo de Smart Cell La evolución de la tecnología celular Son 37 minutos El marcador de Calzado Rey Ahora en su nuevo local En calle En la cuadra Zona 1 Allá están los amigos de Calzado Rey Con lo mejor en calzado Está 1 por 0 A favor de la formación Del equipo de Tacanaco Anotación de Justi Basariegos Que va a conseguir el segundo Bien apareció por allá Para cruzarse en el camino La saga Viene Reyes Que entregó el balón Hacia frente Recupera por allá En la media cancha La formación del equipo Tacanaco Que bonita finta Hizo allá Castañón Va dejando la pelota Para donde llega Y busca por allá Robert Mejía Que manda la pelota Filtrada Bien cruza la defensa Y va recuperando Castillo Puede mandar al centro Luis Escobar Pelota rasante Justi que controla Pero no pudo llegar Y ya terminó cometiendo Falta por allá Dice el referente central Que hay una falta De Ecosport Con el calzado americano 100% nuevo y original Y se va a cobrar El tiro libre De Tacanaco Y al pastorcito 1 y 2 En favor De la formación Del equipo de América de Salcajá Allá está El guardameta Obando Va a ser el hombre Encargado de pegar A la pelota Mucha atención Allá está Obando Que manda la pelota De pierna derecha Balón por arriba Quien va a ganar Robert Mejía Que no pudo llegar Una vez más Va a llegar por allá Este jugador Que estaba buscando La pelota Colop Pero no pasó Absolutamente nada Sigue recuperando Ya la posición La formación Del equipo de América El remate Que va a llegar Se la terminaron Cambiando bien por allá Kenneth Merida Lamp Que falló en la marca Pero no pasó Absolutamente nada Y se salvó Del empate La formación Del equipo Tacanaco Ferretería González Para una buena construcción La verdad que no hemos visto El equipo Durante toda la temporada Durante los partidos anteriores De la forma que lo está haciendo ahora Está muy conforme El equipo La verdad que no No se encuentra En el término de juego Seguramente en el segundo Tiempo va a haber Modificaciones El que no creo que modifiquen Es a Franklin Cabrera Porque Franklin Cabrera Es uno de los juveniles Recuerden que hay que acumular 500 minutos Con menores de edad Y Franklin Cabrera Es uno de ellos Que está acumulando Esos minutos Igual que los hermanos Velásquez Así que seguramente Hombre a hombre Hombre a hombre Cuerpo con cuerpo Manejando la pelota Para Castillo La tiene Castillo Levante al centro Quien va a aparecer Sandoval El remate Y en el fondo Va a aparecer el guardameta No pasó absolutamente nada Señoras y señores En la recta final De esta primera parte En la recta final Del primer tiempo El saludo cordial Para todos ustedes Amigos oyentes Que están ahí pendientes De nuestra transmisión En diferentes puertas De Guatemala Y al mundo Ya va a tener el guardameta Allá dejó la pelota Bando Balón hacia frente Terminó cometiendo Falta Cabrera Una vez más Franklin por allá Terminó pisándole El talón Al jugador del equipo Americanista Y cuidado Que ya tiene María Ferretería González De todo para una buena Construcción Creo que no meritaba Una cartelona María Porque si llegó Un poquito tarde Pero está El jugador Ahí condicionado Ya hay que Ver que hay que hacerlo O cambiar la posición Para que no Este constantemente En el 1-1 En los choques Contra su adversario Porque lo pueden terminar Expulsando Franklin Cabrera El jugador juvenil Del equipo Tacaneco Ahora le va A dar tiro libre Al equipo de América de Salcajá Si señoras Va a venir a cobrar Ese tiro libre Detaquería El pastor Citunidos En favor de la formación Del equipo De América de Salcajá Hace mucho tiempo Que no veía Un referente central Contar Con los pasos Correspondientes Allá Va a venir a cobrar Gerson Sánchez Es el hombre Que va a tener la pelota La va a poner en circulación Jorge Sánchez Va a poner el balón Hacia frente Va a aparecer el guarda Y ataque de puños Termina sacando la pelota Quizá pudo haberse quedado Con la misma Pero no quiere complicarse Y termina metiéndole el puño Para que vaya para el lateral A cobrar Se va a venir Sánchez Banda de Calzado Borales Donde caminas Y caminas Y tus zapatos No se terminan Allá Se va a poner la pelota En circulación Por parte de la formación Del equipo americanista Balón por arriba Buscaba a Catalán Está peinando una vez más Dama sopera Que gana la pelota Catalán Que llega una vez más Allá Le termina cometiendo falta Al jugador Kenneth Merida Lam Que terminó por allá Lesionado Y esperemos que se ponga de pie Vamos contigo Camilán Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacaná Está Ferretería González Hotel y restaurante Elier Habitaciones confortables Wi-Fi Agua caliente TV y servicio de elevador Ahora recuerden Que ya contamos Con servicio de restaurante Exquisitos platillos Con nuestro chef Frente a la terminal de Tacaná Para reservaciones 4095-0316 Innova Sport A y B Tu fábrica de uniformes Deportivos Y empresariales Visítanos En zona 4 de Tacaná Está frente al juzgado De paz Está Innova Sport A y B De nuestro buen amigo Ubilder Barrios 5031-6061 Mayor información Llámanos SmartZ La evolución De la tecnología celular En calle Real Frente a comerciales Y preces Ofreciendo una amplia línea De teléfonos inteligentes Y liberados En todas las marcas Abarrote la favorita En calle Real de Tacaná A un costado de Domino's Pizza Con servicio de caja rural Pago de remesas familiares Recibos del Luz Pagos de cheques Pagos de génesis empresarial Depósitos Y lo que son Trámites relacionados A vehículos Multicreaciones Todo en diseño E impresión De mantas vinílicas Sublimaciones De uniformes deportivos Botones publicitarios Y mucho más Si necesitas Unas mantas vinílicas Multicreaciones Te esperamos En primera avenida Zona 1 Tacaná Salida A Tectitán Ollámanos 5339-1308 En multicreaciones Comedor La Poblanita Come rico Come bien A una cuadra De la municipalidad En la esquina En el segundo nivel Está Comedor La Poblanita Los amigos de AudioCell Tu teléfono En buenas manos AudioCell En sus dos puntos de venta Salida Cheguate Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Se ubica AudioCell Con venta de teléfonos Reparaciones Activaciones Y lo mejor En accesorios Está en AudioCell Tu teléfono En buenas manos Nuestros amigos En Estados Unidos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales En Virginia Beach Del estado de Virginia Y si necesitas Comprar un lote De terreno Llama 5386-5014 Dos lotes de terreno La venta Y una casa En La Libertad Suchay Con nuestro buen amigo El Suki Llama 5386-5014 Continúa el juego El de Ramírez Es el escuadrón deportivo Ferretería González De todo para una buena construcción Platicando fuera de micrófonos Con mi compañero Guillermo Hernández Juega mucho mejor El equipo de Tacaná De visita Una cosa es el resultado Pero en cuanto al Al volumen de juego Lo viene haciendo más Mejor el equipo de Tacaná Cuando va a jugar afuera Guillermo Hernández Ferretería González De todo para una buena construcción Creo que si En el partido Contra el equipo De plataneros El equipo Juega bien Se acompaña bien En el terreno de juego Ya el último Contra Pana Lo hicimos bastante bien Los primeros 45 minutos Teniendo mejor La pelota Que el adversario Pero el resultado Y la contundencia Nos hace falta Y ya de local Nos está costando mucho La verdad que hemos sufrido mucho Los partidos de local Contra Varías Contra San Pedro Ha sufrido mucho Y hoy lo sigue padeciendo Con un equipo Que es inferior En el terreno de juego Que no se ve Que tenga tanto Como otros equipos Pero lo padece mucho El equipo tacanico La verdad que me parece Que le está costando Mucho más jugar de local Que jugar de visitante Ferretería González De todo para una buena construcción Termina cometiendo falta Falta de Cosport Calzado americano Nuevo 100% Nuevo y original Sobre la humanidad De Kenneth Merida Allá abandó la pelota Hacia frente Va a estar buscando Por arriba Sandoval Que solamente Observó como la pelota Llegaba y Franklin Que parecía que llegaba Con más intensidad Pero no pasó Absolutamente nada El guardameta Allá la tiene Obando Es el guardameta Que le va a terminar Pegando la pelota De pierna derecha Atención La pelota que va por arriba Va a ganar Robert Mejía Anticipa y termina Por agachar El jugador Del equipo americanista Y le terminó Marcando falta Allá el referencia Entra al jugador Por parte de la formación Del equipo De América de Salca Está para buscar La jugadora La formación Del equipo de Tacaneco Atención Señoras y señores Son 45 minutos El tiempo desmarce En la evolución De la tecnología celular 45 minutos De el primer tiempo En cualquier momento Esto se puede terminar El referencia central Se lleva al silbato A la boca Inicia Momento Señoras y señores Acá Acá se terminaron Los primeros 45 minutos Con victoria parcial Para el equipo de Tacaneco Lo está ganando Con gol De Justi Vasaniegos Está 1 a 0 El partido Guille Hernández Ferretería González De todo para una buena construcción Se terminaron Los primeros 45 minutos Se vienen Los 15 minutos De receso Para platicar Para reacomodar El equipo Y van a sacar Seguramente A Franklin Cabrera De estos primeros 45 minutos Porque se va a dar La vuelta La vuelta de Breneman Barrios Al terreno De juego Breneman Después De cinco partidos De suspensión Que le pusieron La semana pasada Precisamente Contra América De Salcajá De visitante Ahí también Expulsaron A Justi Le dieron Dos partidos De suspensión Con Breneman Fueron Mucho más Estrictos Seguramente El reporte Fue Mucho más amplio Sobre Breneman Le dieron Cinco partidos No había vuelto Con el equipo Volvió esta semana Había vuelto La semana pasada Para entrenar Con sus compañeros Para acomodarse Con el equipo Porque los compañeros Cambiaron mucho No son los mismos De la temporada pasada A excepción De la columna vertebral Del equipo Que es José Carlos López De Damaso Pérez Y Justi Mazariegos Todos los demás Tuvieron que modificarlos Y es por eso Que Breneman Tuvo que venir A trabajar Durante dos semanas Previo a tener Su primer partido Nuevamente esta temporada Y seguramente Con el calentamiento De él Lo que vamos a ver Es que se va a retirar Del terreno de juego Es Franklin Cabrera Y le va a dar su lugar A el jugador Breneman Barrios En el terreno de juego Vamos a ir directamente Con el Gavilán Para que nos dé a conocer Nuestros patrocinadores Y vamos a volver Para la previa De lo que es Estos primeros Cuarenta y cinco minutos La previa De los segundos Cuarenta y cinco minutos Nos vamos con el Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción Estamos agradeciendo A la gente Que hace posible Nuestra transmisión A los amigos De Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Rial Cruz Blanca Tacanaco Las mejores marcas Y más barato Que nunca Recuerden Ferretería González En calle Rial Pueden cobrar Las remesas familiares Por Western Union Banco Geite Y Banco Industrial Taquería El Pastorcito Número 1 Y número 2 En calle El Triángulo Y frente al parque Con su tradicional sabor Mexicano Taquería El Pastorcito Calzado Morales Segunda calle Zona 1 En la pura esquina Calzado para toda la familia En las mejores marcas Y a precios muy bajos Recordá Que con Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Calzado Morales Transportación USA Y de nuestro buen amigo Ramiro López En West Palm Beach Florida Siempre apoyando Nuestra transmisión Saludos a la gente Que está conectada En Facebook Live Más de 200 personas Conectadas en este momento En el entretiempo Un saludo cordial Oscar Josué Monroy Panther Mazariegos Felicidades Dice buena transmisión Saludos a la familia Mazariegos De Osvaldo Mazariegos Ahí está el saludo González Santizo Edwin Saludos desde Minnesota Vamos Tacaná Gracias Dice Fernando Robles Oscar José Monroy Roberto López Saludos Oscar José ¿Quién es más? Estuardo Cuá Estuardo Cuá Soló Señores del comandante No se puede tratar A un equipo de inferior Cuando no se tiene Un super equipo Tacaná Cuando juega de visita Demuestra también Sus debilidades Hay que ser más objetivos En sus comentarios Muchas gracias Por la observación Es nuestro análisis Es cuestión de analizar Y cada quien Tiene su punto de vista Es así como nosotros Les llevamos Las transmisiones deportivas Guadalupe Ramos Corral Saludos amigos Bonita transmisión Viéndolos ¿Desde dónde? Desde Caborca Sonora, México Tony Arriaga A toda la gente Que está conectada Un agradecimiento especial Por formar parte De la gran familia Del comandante 101.3 Frodi de León Saludos al comandante Echanle ganas Coyotes Ahí está la gente Los invitamos A que compartan Compartan nuestra transmisión Saludos a los amigos De Autopartes Freyly Castro Saludos plataneros Saludos plataneros Saludos desde Nueva Jersey Edwin Huichito La gente que hace posible La gente que hace posible La gente que hace posible nuestra transmisión Recuerden Si necesitan un par de zapatos Calzado Morales Segunda calle Zona 1 En la pura esquina Calzado para toda la familia Calidad garantizada Calzado Morales Transportación USA De nuestro buen amigo De nuestro buen amigo Ramiro López En West Palm Beach Florida EcoSport La marca en tus pies Calzado americano 100% nuevo Y original Pegado a Excel En calle Real Está EcoSport Donde pueden ir a comprar Los zapatos americanos 100% nuevo Y original Papelería Emanuel En calle Real De Tacaná Con cuadernos A precios bajísimos Todos los productos escolares A precios bajos En papelería Emanuel Además recuerden Útiles para oficina Papelería Emanuel Calle Real Servicio de Caja Rural Mi querido Eber ¿Qué te han parecido Los primeros 45 minutos Los primeros 45 minutos De este partidazo En el que Tacaná No ha mostrado No ha mostrado mucho Pero está ganando El partido hasta el momento Solamente por un gol De Justi Mazariegos Efectivamente Se ha tornado Un poco aburrido Los primeros 45 minutos Porque El equipo de Tacanaco Se ha tirado Un poco atrás Después de la anotación De Justi Mazariegos No ha tenido La misma consistencia Como cuando hicieron el encuentro Los primeros 5 minutos Del partido Fueron Muy buenos Para el equipo de Tacaná Posteriormente Se tiró un poco atrás Confiando En el resultado Confiando en el resultado Que ya se tiene Pero El América Salga También También es peligroso También es peligroso En el momento de atacar El conjunto de Tacaná Ha dado algunas ventajas Milagrosamente El guardameta Ha salvado En 3 ocasiones Al conjunto De Tacaná Y esperamos Que en la segunda mitad Sea totalmente diferente Que cambien el chip Los jugadores De Sandro Zamboni Porque este es un partido Que hay que ganarlo Si o si Necesita el conjunto de Tacanaco Que se queden los 3 puntos En casa Debido a la situación Que se está viviendo En la tabla de posiciones Ahorita está ubicado Muy abajo En la tabla Y lo prioritario Para el conjunto de Tacanaco Es avanzar En esta temporada A la siguiente ronda Es donde No se ha tenido Participación Desde ya Hace mucho tiempo El día de hoy También juega Deportivo Marquense Contra los Murciélagos De Sololá A las 3 de la tarde Es este partido En el estadio De Sololá En el estadio Shamba De Sololá Y en estos momentos También Acaba Acaba de terminar La primera parte En la nueva concepción Donde el Deportivo San Pedro Está empatando A 0 goles Y pues En la liga mayor Del fútbol guatemalteco Sigue La jornada Y en estos momentos El equipo Antigua El día de ayer Pues vamos a actualizarles También Información de la liga mayor En estos momentos Sanatel Está ganando 1 a 0 Alcoban Imperial Más tarde A las 12 del mediodía Se juega El Santa Lucía Con Somaluapa Contra Maracateco Y Siquinalá Enfrenta A Comunicaciones Estos son los encuentros Que hay En la Liga mayor Del fútbol guatemalteco Y el día de ayer El día de ayer El conjunto de Antigua Empató A 1 Ante a México Y Xelajú MC Terminó patando Los tres encuentros Que ayer se disputaron Fueron en empates Tanto el equipo de México Que jugó Como local Contra Antigua Empató Xelajú Contra Estapa A 0 Municipal También empató A 0 Contra Guastatoya Hasta el momento El equipo de Sanarate Está jugando 1 A 0 Está ganando Contra Cobán Imperial Y el día de ayer También hubieron Resultados importantes En el ámbito internacional El Real Madrid Dejó el liderato A manos del Barcelona Terminó perdiendo El Real Madrid En su juego Respectivo Y el Barcelona Terminó goleando 5 A 0 Al conjunto De Leibar No puso Mucha resistencia Al conjunto De Leibar Mientras tanto El Getafe Terminó quitándole El liderato A los merengues Y la próxima semana La próxima semana El clásico Se está poniendo Interesante La liga El Barcelona Está a 3 puntos Dos puntos arriba Del Real Madrid Todo se va a definir La liga se va a definir Me parece a mí En el clásico Que se jugará La próxima semana En el estadio Santiago Bernabéu Seguramente Seguramente El escuadrón deportivo Llevará esa transmisión A todos ustedes A través del 101.3 Y a través de Facebook Live El clásico Es de España Se juega El próximo fin de semana En el estadio Santiago Bernabéu En el Santiago Bernabéu Será el partidazo El 1 El 1 de marzo Precisamente A las 2 de la tarde Real Madrid Contra Barcelona Pero vamos a verificar Si no vamos a tener Inconvenientes Con la jornada De Tacaná Porque este partido El próximo domingo Se juega En el municipal De Ayutla Será el partido Tacaná Contra Visitando La cancha De Ayutla Y a las 12 2 de la tarde Es del clásico Tenemos Buen tiempo Para este clásico Español Lo comentaste Eber Un partido Muy importante De la Liga Santander Porque El Real Madrid Acaba de dejar El liderato Y ahora es El Barcelona Efectivamente El Barcelona Ha tomado la punta Dos puntos arriba El Real Madrid La clasificación Queda de la siguiente manera El Barcelona Encabeza ahora La tabla de posiciones Con 55 unidades El Real Madrid En la segunda posición Con 53 El domingo Se verá Quien nuevamente Es el equipo Que tome la punta Si es el Barcelona Se aleja A 5 puntos O el Real Madrid Retoma el liderato A un punto Nuevamente del Barcelona En la tercera posición Está el Getafe En la cuarta posición El Sevilla En la quinta posición La Real Sociedad Y en la sexta posición El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Que no la pasa bien No la pasa bien En la Liga En la Champions Hizo un buen trabajo Le ganó al vigente campeón De la Champions League En el Liverpool Pero Los de El Cholo Simeone No están pasando Una buena temporada En la Liga En la Liga MX Y el día de ayer Se enfrentaba Se enfrentaba El conjunto De Monterrey Y América En la reedición De la gran final Que perdiera El América A manos del Monterrey Y el día de ayer El conjunto de la América Le ganaba En condición de visitante Al Monterrey Otro de los equipos Que ha levantado vuelo En la Liga MX Es el Cruz Azul Que le terminó ganando Dos a uno Al conjunto De Los Tigres Y Las Chivas de Guadalajara Que el día viernes Jugaban Ante los solos de Tijuana Terminaron ganándole Visita Uno a cero Al conjunto De La Perrada Se va empezando A formar Un nuevo equipo También en la Liga MX Los Bravos de Juárez Son un equipo Muy peligroso Y el día de hoy Están jugando También Los Pumas Juegan el día de hoy Ya les vamos a actualizar Información De la Liga MX Es con respecto A lo que se vaya Desarrollando En la Liga MX Liga Santander Liga Nacional Solamente con el Escuadrón Deportivo La información precisa En el momento indicado Cuando usted guste De informarse Está nuestra página El Escuadrón Deportivo Con todo el deporte local Nacional E internacional Agradeciendo a más De la gente que hace posible Nuestra transmisión Desde el estadio La regional Fútbol de segunda división Sexta jornada Tacana Uno América de Salca Cero Entre tiempo Gracias a nuestro amigo Aníbal Simón Méndez Más conocido como El Gato En el estado de Charlotte Norte Carolina En Norte Carolina Precisamente Y originario de Huispache Concepción Tutuapa Barber Shop El Gogo Estilo, calidad y elegancia Cortes para niños y adultos Te esperamos en Cruz Blanca Frente a Ferretería González Audio Cel Tu teléfono en buenas manos Recuerden Audio Cel Está en salida Cheguaté Barrio Las Palmas Y en esquina del campo La Empira Salida Candón Cuá se ubica Audio Cel Tu teléfono En buenas manos Saludos para Los buenos amigos En Audio Cel En los dos puntos de venta Venta de celulares Reparaciones Activaciones Ahí está Audio Cel Lo mejor en accesorios Y si necesitas comprar Un lote de terreno Se venden dos lotes de terreno Y una casa Solo tiene que llamar Y pedir toda la información 53 86 50 14 Dos lotes de terreno La venta y una casa Aquí en el municipio de Tacaná 53 86 50 14 El número De nuestro buen amigo Suki Para que llamen Los amigos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales En Virginia Beach Del estado de Virginia Respaldando Nuestra transmisión Los amigos De Laboratorio Dental Excedent Cuidando la magia De tu sonrisa Local número 2 Interior del centro comercial Los Ciprax Está Laboratorio Dental Excedent Proisa Supermarket El super donde compras Más y pagas menos Además se le informan Los comités de las escuelas Que tenemos todos los productos De las refacciones escolares A precio rebajado En el kilómetro 312 Aldea Suchay Tacaná Está también Restaurante familiar La Casa Grande Con su nuevo menú En este 2020 Desde 7 de la mañana Está la atención Vamos a estar En la parte baja Rolando Hernández En la parte baja Para que me comentes La modificación Que presenta Tacaná En esta etapa complementaria Cortesía de Innova Sport A y B Tu fábrica de uniformes deportivos En la zona 4 de Tacaná El regreso de Breneman Barrio Rolando Hernández Desde la parte baja Pero justamente Lo que decías Viene la etapa complementaria Los segundos 45 minutos En definitivo De este partido Correspondiente A la jornada número 6 La primera modificación En el cuadro Tacaneco Franklin Cabrera Va a abandonar El terreno del juego Camiseta número 2 Es el que se retira Ya no va a continuar Para el partido En su lugar Va Breneman Barrios A suplir La posición de volante Camiseta número 36 La que porta Breneman Barrios En su regreso Para el actual torneo Había tenido ciertos partidos De suspensión Desde que venía Arrastrando Desde el torneo Apertura Por lo tanto Hasta la jornada Número 6 Se queda habilitado El caso de Breneman Barrios Y va a ingresar Para los segundos 45 minutos En el cuadro De la América Salcajá Uno se pretenden Variantes Los hombres De la América Salcajá De igual forma Haciendo calentamiento Precompetitivo Desde antes De que se terminara La primera parte Y continuaron Durante el entretiempo Pero aún no se realiza Por cero Allá se va a abrir Allá se va a mover La pelota Y en cualquier momento El referee está Checando que todo Esté en perfectas condiciones Para que pueda dar El silbatazo inicial De el segundo tiempo Allá el referee central Que ahora se autoriza Dice señoras y señores A jugar Está buscando Ya la formación De la equipa Tacaneco La tiene en el medio campo La va a tener Jorge Castañón Que va dejando Para Robert Mejía La tiene Robert Alejandro Que va a tocar en corto Va entregando para Kenneth Mérida Hizo una bonita jugada Mérida Lam Que bien le salió Puede mandar a centro Se precipita Va a venir el corto Y la pelota Voy a jugar Por parte de la formación Del equipo Tacaneco Allá apareció Kenneth Mérida Lam Que hizo una bonita jugada Un túnel Y muy rápido Llegó a meter el centro A cobrarse Va a venir señoras y señores El tiro de esquina A cobrarse bien El tiro de esquina De laboratorio Dental excedente En el local Dos interior De comercial Los cipreses Allá Está Luis Escobar Castillo El hombre que va a mover Está de pierna zurda Poniendo la pelota Hacia arriba El remate Va a llegar la pelota Nadie Terminaron cometiendo falta Por ahí Antonio Sandoval Que termina cometiendo falta Sobre la humanidad Del guardameta Bando En la primera llegada De la formación Del equipo Coyote Ferretería González De todo para una buena construcción Comienza la etapa complementaria Del partido Con una modificación En Brenemann Barrios Al terreno de juego Y el lugar que tenía Franklin Cabrera Se lo tiene que dejar A Brenemann Barrios La única modificación Hasta el momento En el terreno de juego Recordemos que Hoy Sondro Zamboni Ha optado por usar Una línea de tres En la zona defensiva Con la colaboración De sus laterales Es por eso que Lo vemos un poquito Más retrasado Más colaborando Con la zona defensiva Porque el planteamiento Táctico Lo exige de esa forma Cuando no se tenga La pelota Tienen que retroceder Y Franklin Le costó mucho Ese ir y venir En el partido Lo tenemos amonestando Y ya Brenemann Barrios Es un poquito más Experimentado Ya conoce mucho más El sistema Ha jugado mucho Con los brasileños Aquí en Tacaná Con Zamboni Con Jair Pereira Cuando estuvo Siempre utilizan Un planteamiento similar Y no tratan De que el juego Seamos vencidos No siempre se logra Como en este caso Que hoy no ha tenido El equipo Un buen partido Pero eso es lo que Se intenta Desde la banca Que el equipo Sea muy ofensivo Ferretería González De todo para una buena construcción Allá está buscando Sandoval Que llega a meter la testa Pero es bastante larga La distancia Y termina quedarse Allá quedándose Con la pelota El guardabeta La va a tener por allá El guardabeta Bando que va a ser El hombre que le va a pegar De pierna derecha Pide a sus muchachos Que se abran Porque quiere salir jugando En corto Pero al final de cuentas Va a optar Por reventar la pelota Sí señor Sí señor Balón por arriba Está buscando La formación del equipo De Tacanala Va a tener una vez más Allá la formación Del equipo Tacanico Breneman Barrios Que mandó la pelota Hacia el frente Entregó la pelota Por allá Y la pelota Venía lloviendo Al final de cuentas Apareció para quedarse Kenneth Merida Que le mete el pecho A las balas Y la pelota Que va para afuera En la primera modificación Como ves el cambio Guillermo Hernández Breneman Barrios Que retorna A este equipo Después de muchos partidos De suspensión Ferretería González De todo para una buena construcción Ya lo habíamos comentado Es un jugador Que conoce bien El sistema De los brasileños Que sabe muy bien El oficio de defender Atacar Es lo que requieren Los brasileños De sus laterales Igual Kenneth Sufre muchísimo con esto Porque Kenneth Es más acostumbrado A estar en el ataque Estar constantemente Pidiendo la pelota Y recibiéndola Pero en este planteamiento Tiene que sacrificarse Tiene que ir a buscar Cuando el equipo defiende Y Breneman me parece Que en los primeros toques De la pelota Tomando confianza Un jugador con Bastante experiencia En el terreno de juego Sí señoras y señores Allá está la pelota Que va Abandona La cancha Y va a comer Desde ese lateral Allá Kenneth Lamb Que tiene la pelota Bricando el balón Hacia donde busca Ya una vez más Por allá Castañón Entregó para Luis Escobar Castillo Hasta le gusta Castillo Que se da la media vuelta Hay desvío en el camino Que va a decir El referente central Dice que sí Hay un desvío en el camino Y la pelota va para Tiro de esquina Del laboratorio Dental Excedent En el local 2 Interior del centro comercial Los impreces Allá va a ser Kenneth El hombre que va a mover La pelota Está colocando la pelota Kenneth Están ya metidos 2, 4, 5 hombres 6 hombres Por parte de la formación Del equipo de Takana Dentro del área Allá está buscando Kenneth Lamb Que hace el saque De esquina Pero le pegó Muy abajo Y la pelota es rebotada Y va una vez más Para el tiro de esquina En favor de la formación Del equipo de Takana Allá quiere el segundo La formación del equipo Takaneco Que está buscándola A como de lugar Pero se ha defendido bien La formación del equipo De la América Salcajan Que no ha permitido La caída en su marco Una vez más Por arriba Kenneth Lamb El balón que viene Una vez más allá Aparecía la saga Por intermedio De este Quien era Agustín Y terminó Por quedarse ahora La pelota La tiene por allá Robert Mejía Que va a hacer Mejía Manda al centro Le metieron el cuerpo Y no pasó absolutamente nada Por allá La pelota va para Despejerebeta La Bailan Ferretería González De todo para una buena construcción Agradeciendo al licenciado Rudy Roblero Abogado y notario Trámite de escrituras públicas Y registradas Declaraciones juradas Cartas de poder Mandatos Matrimonios Divorcios Cambios de nombre Y trámites de vehículos Ubicanos Segunda calle Zona 1 Takana Un costado de la casa Del señor Ruperto Pérez 40 010561 Y 3067 7567 Restaurante Victoria En Villanueva Tacanán Deliciosos platillos Todos los días El caldo de mano Y el fin de semana Caldo de gallina criolla Pollería Vuelta lírica Venta de pollos vivos Y destasados Por mayor y menor Pedidos 40 950316 Hotel y restaurante Elier Habitaciones confortables Wi-Fi Agua caliente TV y servicio de elevador Además nuestro chef profesional Con exquisitos platillos Cubriendo todo tipo de eventos Y contamos con servicio de salón Reservaciones 40 950316 Y Nova Sport A y B Tu fábrica de uniformes Deportivos Y empresariales Contáctanos 50316061 Con nuestro buen amigo Uwilder Barrios Extendemos facturas contables Visítanos en zona 4 Tacaná Frente al juzgado de Paz Smart Cell La evolución de la tecnología celular En calle Real Frente a comerciales y preces Ofreciendo una amplia línea De teléfonos inteligentes Y liberados en todas las marcas Configuraciones Liberaciones Reparaciones Activaciones Reproductores Y todo en accesorios Y en la compra de tu memoria Música gratis En Smart Cell Abarrote es la favorita De nuestro buen amigo Don Rubén En calle Real de Tacaná A un costado de Domino's Pizza Está Abarrote La favorita Contamos con Servicio de Caja Rural En Abarrote es la favorita Remesas familiares Recibos de luz Pago de cheques Pago de génesis Empresarial Depósito Retiro con tarjeta de débito Y muchos trámites Y muchos trámites más En Abarrote De la favorita Y servicio de Caja Rural Continúa el partido Es el comandante 101-3 FM Con el escuadrón deportivo Si señoras Si señores Atención Acabrarse Bueno El saco de la banda De calzado Moreles Aquí está Catalán Que mandó la pelota Peina Flores Atención Que va a pasar Se complica Se va a venir el empate Aparecer en el fondo Robert Mejía Falta de comunicación Entre jugadores Y el guardamete En la zona baja Pero afortunadamente Pasó el peligro Y ya la va a tener por allá Justi Basariegos Que va a correr Le van a llegar por atrás Justi que deja la pelota a muerte Y no pasó absolutamente nada Justi Basariegos Continúa con el enférico Estaba cerca El referee Se va a animar Justi Esa pelota Nunca, nunca, nunca Nunca agarró La coma necesaria Que buscaba Pero Justi Basariegos Hizo una bonita jugada Aquí ya Ferretería González De todo para una buena construcción Viene Justi Basariegos Ganando una pelota En el mano a mano Ya sabemos que es difícil Que pierde un duelo En el mano a contra mano Y ahí el que va Es el jugador Keiner Agustine Que termina perdiendo Ahí en el golpeo Con el jugador Se quejaba de una falta Que no existía Así que la pelota Terminó en un remate final De Justi Basariegos Directo a puerta Que está defendiendo El guardameta Cristian Ovando Partido que sigue Uno por cero Todavía muy corto El resultado Para lo que el equipo Tacaneco necesita Que es generar Mucho más posibilidades De gol Y por supuesto Conseguir una segunda Anotación rápido En el terreno de juego Ferretería González De todo Para una buena construcción Allá la pelota Que va a llegar A Domídeos De José Carlos López El capitán Que va a mover De manos Por allá Va a dejar en corto A donde está buscando Allá Flores Donaldo Enrique Tiene la pelota Va a mandar la pelota Larga Para donde busca Allá La humanidad La humanidad de Lamb La va a tener Castillo Se arriba A pegarle Bien Se cruza Un hombre En el camino Gerson Gerson Que llegaba Para cruzarse En el camino No pasó Absolutamente Nada Una vez más Viene buscando La formación Del equipo De el América Palón Hacia el frente Una vez más Recupera por allá Este José Carlos López Que tiene la pelota Llega una vez más Breneman Barrios Allá la tiene Breneman Puede mandar la pelota Filtrada para José Carlos Allá busca Luis Escobar Esa pelota Que viene por centro Por elevación Pero no pasó nada Porque esa pelota Pasó totalmente De viada del marco Y se fue A un costado Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción Saluditos para Para Blaidicito Ortiz Vamos Coyotes Por otro gol Nuestro compañero José En San Marcos Siguiendo la transmisión José Pérez Que siempre se suma A los partidos Del Marquense A las transmisiones Del Marquense Cuando los Leones Juegan en casa El escuadrón deportivo Y José Pérez Se suma Tito Conales González Está emocionante El partido Lo estoy viendo Dice de aquí De la Unión Americana De mi ¿Qué dice? De mi chica Saludos De mi casa Saludos Ahí está Compartan la transmisión Amigos Morales Lobito Vamos Coyote Saludos al escuadrón deportivo Desde West Palm Beach Florida Bernardo Gabriel Vamos Tacanecos Otros dos goles más Viendo desde Charlottes Norte Carolina Hoy Tenemos un agradecimiento Especial A la gente Que se ha unido A nuestra página Hoy precisamente Somos más de Dieciocho mil Seguidores Más de Dieciocho mil En nuestra página Un agradecimiento Especial Para todos ustedes Que han decidido Ser parte De la gran familia Del comandante 113 FM El de Ramírez Continúa el partido Ferretería González De todo para una buena construcción Carlos Rodríguez va a ser el hombre Que le va a pegar la pelota Por allá De saque de puerta A cobrarse saque de puerta De Papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Allá está La pelota al medio campo Va recuperando por allá La formación del equipo De El América Era Este que genera Colop Que va recuperando Loferico Va tocando hacia atrás Una vez más Colop El balón Hacia donde buscaba Por allá García Pero La pelota va totalmente desviada Iba para la lateral A cobrarse Va a venir el saque de banda En favor de la formación Del equipo Takaneco Allá Está José Carlos López El hombre que va a mover Va a dejar para Damaso Pérez Allá la tiene Damaso Va a tocar largo la pelota Para donde viene buscando Breneman Barrios Dejó Antonio Sandoval Era el que tiene la pelota Ahora sí Barrios Allá la tiene Breneman Toca de tres dedos Hizo Una jugada interesante Pero no apareció absolutamente nada No se anima a pegarle por allá Damaso Va a tocar justo Y termina perdiendo la pelota Con Colop Allá va buscando Una vez más García Tiene la pelota Ricardo El balón hacia frente Donde busca una vez más Por allá Zama Yo a quemando la pelota larga Está apareciendo Para meter el cuerpo por allá Donaldo Enrique Flores Y no pasó nada Pero La pelota viene para Saque de puerta A cobrarse va a venir El señor Sí señor Se saque de puerta De papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Y está Para mover la formación Del equipo De Takane Atención al tiempo Son 10 minutos El tiempo de Smarsel La evolución de la tecnología celular Está Ganando la formación Del equipo Takaneco Un gol por cero El marcador de calzado Rey La tradición que perdura Allá tiene Brennan Mambario La pelota Varejando a Brown Hacia frente Donaldo Enrique Flores Que está vigilando La zona de atrás Una vez más Llega por allá Recuperando la formación Del equipo de América La tiene Damaso Varejando para Kenneth Se mete Lab Una vez más Le van a cometer falta Justo y lo va a tener Se va a acomodar A su izquierda No Incluso la defensa Por allá Una vez más Estaba cruzándose Por allá Colopero Está para cruzarse En el camino Justi Basariego Si termina por mandar La pelota para el lateral A cobrar A cobrar Se viene lateral De calzado De calzado Borales Donde camina Si camina Si tu zapato No se termina Allá viene Este jugador Con el dorsal 15 Rodulfo Gramajo Que entregaba La pelota Hacia frente Una vez más Por arriba Busca Este quien era Catalán Compite con Brennan Y le termina Ganando la pelota Por allá Brennan Pero la pelota Va para Sacre Banda Una vez más A cobrar Se viene lateral De calzado Borales En el sector De la izquierda Ya viene una vez más La formación del equipo De el América La va a tener Gramajo Va a entregar la pelota Para Freddy Samayoa Cruza alguien en el camino Una vez más Está metiéndose por allá García El referente central Tiene levantada la banderola Y dice que Allá se le había terminado La cancha Va a venir a cobrarse Una jugada En favor de la formación Del equipo Vamos a ver Quién va a ser el hombre Quién va a pegar Le parece que va a ser Kenneth Va a ser lateral A cobrarse Viene Sacre Banda La viene buscándola Va entregando el balón Hacia frente Para donde buscaba Davazo Y termina reventando Catalán la pelota La va a tener Davazo Una vez más Va dejando para Kenneth Y está diciendo El referente central Que es un poquito más atrás Y la va a tener ahora Este que es Robert Alejandro Mejía Mejía que es el hombre Que va a mover Va dejando para Kenneth Kenneth que tiene la pelota Una vez más Kenneth entre dos Va a salir bien librado Sigue se pone de pie Y termina cometiendo falta Le dan un taquito por ahí Pero Ahora sí La pelota va para lateral Una vez más Viene acá por el corredor De la izquierda Está Gramajo para mover Señora Sí señor ¿Qué va a ser? Gramajo que va dejando La pelota por allá Es una pelota larga Busca Una vez más A Zaballó Ahora va a tener Gramajo Va reventando de pierna zurda Buscando por arriba Pero bien cruza En el camino Por allá Estaba apareciendo José Carlos López Varejando para Luis Escobar Castillo que ahora Hace una bonita jugada Le terminaron robando Catalán era el hombre Que llegaba Mete a presión por allá Colob Una vez más Colob Va a llegar Está metiendo la pelota Termina rebotándole El ferico No Dice el referente central Que no La va a tener Robert Mejía Mejía con la pelota Varejando para Mazariegos Justi que se compone La pelota Varejando para Lam Una vez más La tiene por allá Lam va dejando El balón a Robert Mejía No pudo controlar Damos Opera Viene buscando ya La formación del equipo De América Momento de estar con el Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacaná Con las mejores marcas Y más barato que nunca Multicreaciones Todo en diseño E impresión De mandas vinílicas Sublimación de uniformes Deportivos Botones publicitarios Y mucho más Te esperamos en primera avenida Zona 1 Tacaná Salida a Tec Titán O llámanos 5339 1308 Repito Número de multicriaciones 5339 1308 Comedor La Poblanita Come rico Come bien Caldo de pollo Caldo de res Pollo en mole Y muchos platillos más A una cuadra de la municipalidad En la esquina En el segundo nivel A pocos pasos de la calle real Está la entrada A Comedor La Poblanita Agradeciendo a los amigos De Laboratorio Dental Excedent Cuidando la magia De tu sonrisa Local número 2 Interior del centro comercial Los Cipreses Los amigos de AudioCell Tu teléfono en buenas manos Salida Cheguate Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Coa Venta de teléfonos Reparaciones Y todo en accesorios AudioCell Salida Cheguate Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Coa Está AudioCell Tu teléfono En buenas manos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales En el estado de Virginia Beach Del estado de Virginia Apoyando nuestra transmisión Lotes a la venta Señoras y señores Dos lotes a la venta Y una casa Aquí en el municipio de Tacaná Llama Cincuenta y tres ochenta y seis Cincuenta y catorce Cincuenta y tres ochenta y seis Cincuenta y catorce Dos lotes a la venta Y una casa Aquí en el municipio de Tacaná Proeza Supermarket El super donde compras más Y pagas menos Además se le informa A los comités de las escuelas Que tenemos todos los productos De las repacciones escolares A precio rebajado En Proeza Supermarket Kilómetro trescientos doce Aldea Suchay Tacaná Y recuerden Está también el restaurante familiar La Casa Grande Donde pueden ir a disfrutar De los exquisitos platillos Amplio parqueo Amplio espacio Para todo tipo de eventos Wi-Fi Es lo mejor Restaurante familiar La Casa Grande Desde siete de la mañana En adelante Recuerden que ahora Las deliciosas pizzas a la venta En Restaurante Familiar La Casa Grande Agradeciendo a Ferretería González De todo para una buena construcción Recuerden si van a construir Ampliar, decorar o remodelar Ferretería González En calle Real Cruz Blanca Taquería El Pastorcito número uno Y número dos Calle El Triángulo Y frente al parque Con su tradicional sabor mexicano Con la familia Todos a comer tacos De res Al Pastor En Taquería El Pastorcito Uno y dos Calzado Morales Segunda calle Zona uno En la pura esquina Recordá que con Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos no se terminan Calidad garantizada Calzado Morales Continúa el partido Es el comandante Ciento uno Tres FM Con el escuadrón deportivo El de Ramírez Ferretería González De todo para una buena construcción Atención la pelota Que va para despejar Venta Cobrarse Viene Saque de puerta Sí señoras y señores Saque de puerta De papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Allá va a estar Obando Obando va a ser el hombre Que le va a terminar Pegando la pelota Mucha atención Señoras y señores Corre 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 Transcurren los minutos Y el equipo de Takana No consigue el segundo Tampoco logra empatar El partido De la formación Del equipo americanista Por arriba Le va a ganar Allá Samayor Le ganó a José Carlos Una vez más Está metiendo el cuerpo Brenemann Y la pelota va para afuera Para que venga a cobrarse Saque de banda de Calzado Morales Allá va a venir a cobrarse Lateral Está una vez más José Carlos Es el hombre que tiene la pelota Va a tocar Va a mover de manos Dice el referee central Ahí no más Llamando la pelota Hacia frente para Brenemann Peina Brenemann Va dejando para Sandoval Sandoval que busca hacia atrás Recupera una vez más Por allá Colob Entregó la pelota Para donde Sánchez Termina reventando Gerson Está adelantado Por allá venía regresando Samayor Dice el referee central Ahí una jugada Para la formación Del equipo Takane Ahora que va a venir a cobrar Tiro libre de Taquería El pastor Sitúri 2 Allá está Una vez más La formación del equipo De Takana Que va a tener la pelota Larga larga La va a buscar por allá José Carlos López Está hablando Con Donaldo Enrique Flores Por allá va a tocar en corto Al final de cuentas Y termina mandando la pelota Larga Es interesante No va a llegar jamás Allá que eres Mérida La mesa pelota Que nunca nunca terminó Por cerrar Guillermo Hernández Ferretería González De todo para una buena construcción El equipo sigue teniendo Los mismos problemas Que en el primer tiempo Le falta precisión En el toque Le falta que Se junten más Los jugadores Que estén mucho más cerca El uno del otro Para hacer Juegos en conjunto La verdad que Hoy Kenneth y Luis Castillo No han sido los jugadores Que normalmente Son Que son los jugadores Que llevan el equipo Hacia el frente Que llevan la pelota Al ataque Hoy le ha costado mucho Justi Mazariegos Porque no llegan Los volantes Con la pelota dominada Igual el Damaso Que ha tenido Muy poca participación Con el partido Y el equipo de Salca Que lo que trata es De ir con pelotazos largos Encontrar a Frey Samayoa A Rodelmer Juárez Cualquiera de los dos Para poder conseguir Una anotación Que les dé el empate Me parece que No esperaban ellos A esta altura Del partido De tener el partido Modo Todavía tener La posibilidad De empatarlo De visitante Contra el equipo Atacaneco Ferretería González De todo para una buena Construcción Allá Le cometieron falta Al jugador Samayoa Que terminó por tirarse En caso de haberlo tocado Hubiera sido Mucho más Complicada para él Y también Seguramente Una cartulina amarilla Que no llegó jamás Sacan atención Señora El tiro libre Allá está buscando La formación del equipo De América de Salcaja El hombre que va a mover Va a ser precisamente Sánchez Allá la tiene Gerson Que está pidiendo también Para que venga García Al final le cuenta Si todas las jugadas En balón detenido Son precisamente Para Gerson Sánchez Allá Señora Sí señores Va a buscar una vez Mala forma De la formación Del equipo Americanista Que imagínate Guilla Si logran empatar el partido Que es lo que puede pasar Allá va a autorizar El referente central Del partido Ahora sí lo hace Balón por arriba ¿A quién va a llegar? El remate Va a llegar Catalán Y cambia la pelota El remate de Flores Está cruzando Y saca Flores allá El peligro va a correr Mérida Lom que tenía la pelota Y terminó cometiendo falta Y no pasó absolutamente nada Termina ahora por Marcar la falta El referente central Atención Señora Sí señora Van a cobrarse El tiro libre Una vez más Va a ser Freddy Es al final de cuentas Gerson Es Gerson Gerson Sánchez El hombre que va A pegarle a la pelota Nadie le quita la pelota A este jugador Que le pega muy bien Y que suele mandar Buenos centros Para sus ofensivos Allá A cobrarse Señora Sí señora Y va a venir una vez más La jugada por parte De la formación Del equipo De Salcaja Está pidiendo Que esté a la distancia Por allá Kenneth Mérida Ahora sí Le piden Al jugador Takaneco Que por favor Le dé espacio Al jugador Por parte De la formación Del equipo Americanista Allá Se ponen de acuerdo Vamos a ver Qué hacen Allá Está buscando Una vez más La formación Del equipo De El América De Salcaja La va a tener Una vez más Deportivos Que al menos Va a ser su segundo Partido Con el equipo Takaneco Carlos Socopes El que va A centro Camiseta Número 13 La variante Voy a aprovechar Para enviar un saludo A toda la gente Que está al pendiente De nuestra tradición Y sobre todo Muy Escuchándonos Muy atento A lo que pueda suceder Con el equipo Takaneco Y además Siempre siguiendo Nuestras coberturas Ya sea de local O de visitante Por ahí mi amigo Juanel Gisper Y toda la familia A Ángela Por ahí está A Joelito Y claro A la nena Y el saludo Para toda la gente De igual forma Que está siguiéndonos Mi estimado Juanel Entonces El partido Se mantiene En el 1-0 Compañeros Sí señoras Sí señoras Ella viene buscando La jugada La formación Del equipo De Takana La tiene Robert Mejía Que va a ser Recorta Se mete Robert Va a tocar De tres dedos La tiene Justi Se va a acomodar Justi Le robó la pelota La va a dejar el Castillo Lo tuvo Pero esa pelota Le picó demasiado Y se arribó Pegarle de pierna zurda Y la pelota Que pasó totalmente arriba Como ves el cambio El primer partido oficial Acá en este estadio De jugador Soco Vamos a ver Qué tal le va Ferretería González De todo para una buena construcción El equipo Creo que despertó En la última jugada Y lo que la gente espera Durante todo el partido Que el equipo sea intenso Que vaya a buscar el resultado Este remate final De Luis Castillo No fue el óptimo La verdad que tenía La posibilidad De meter un fierrazo Para sorprender Más a Cristiano Bando Pero con la modificación Creo que Antonio Había venido jugando bien Había el primer tiempo Batallando Con los defensores centrales Con Gramajo Con el mismo Ricardo García Que está en la zona defensiva Y también Luis Reyes Que es otro de los defensores Pero Carlos Socope Con las piernas frescas Después de un partido Donde ya el desgaste Es amplio Prácticamente Esperamos verlo Lo mejor de él Lo vimos unos minutos En el partido Contra Pana Es un buen jugador Con la pelota en los pies Pero acá necesitamos Que tenga goles Que vaya a acompañar más El trabajo de Justi Mazariegos En el terreno de juego Ferretería González De todo Para una buena construcción La va buscando ya Colob Que manda la pelota al frente Una vez más recibe Brenemann Barrios Le quitaron la pelota Brenemann Atención Puede levantar el centro La formación americanista Una vez más Está ya desbordando Puede Ya metió la línea lateral Atención Que va a llegar el remate Nadie 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 la reviente Lo va a tener ahora Ah ya Este quien era Precisamente Robert Bejía Que mandaba la pelota Buscando a Soco Pero no pudo llegar La va a tener una vez más Por Añaga García Atención Se anima a pegarle Esa pelota parecía Que cerraba Pero llegó Nadabas apenas Apenas a un costado Del arco Del guardameta Del equipo de Tacaná Gavilán Estamos contigo Ferretería González De todo Para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacaná Con las mejores marcas Y más barato que nunca Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Encuéntrenos Calzado Morales En segunda calle Zona 1 En la pura esquina Que con calzado Morales Encuentras calidad Garantizada Porque caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Transportación USA De nuestro buen amigo Ramiro López En West Palm Beach Florida Está Transportación USA Saludos para mi buen amigo Ramiro López Y toda la familia López En Estados Unidos En West Palm Beach EcoSport La marca en tus pies Calzado americano 100% nuevo Y original En la calle Real de Tacaná Pegado a Excel Si conocen Excel Conocen EcoSport Papelería Emanuel La papelería más grande En el municipio de Tacaná Con útiles escolares Y de oficina Además tenemos servicio De caja rural Donde pueden ir a cobrar Las remesas familiares A retirar dinero Por medio de la tarjeta De débito A realizar depósitos En la caja rural De papelería Emanuel Modificación Si señoras y señores Va a venir cambio Y vamos a estar En la parte baja Con Rolando Hernández Para que nos informe La modificación Pero antes Si se va a realizar De una vez Dice el referente central Vamos contigo Rolando Ferretería González De todo Pero una buena construcción Ya con papeleta En mano La primera variante Del equipo de la América Es Arcaja Se viene Este Quien es Iván Adolfo García Camiseta número 9 Con papeleta en mano Por otra parte También el equipo Técnico Prepara su Variante Su tercera variante Que es El caso de Jorge Gómez El que tiene papeleta En mano Ya les vamos a indicar Por quienes Específicamente Va a ser la variante En el caso de la América Es Arcaja El que va a abandonar El terreno del juego Es El elemento Número Camiseta número 10 Rubén Rubén Juárez Rubén Benjamín Juárez Es el que abandona El terreno del juego En su lugar Entonces Iván Adolfo García Camiseta Número 9 También se va a dar La variante Del equipo Tacaneco En este momento Van a preparar Y es Kenneth El Meri Alamel Que va a abandonar El terreno De juego Camiseta número 18 En su lugar Entonces Jorge Gómez Son las variantes Ya en este momento Se hace Y se retira El camiseta número 10 Juárez Del equipo De la América Es Arcaja Al ingreso De Iván García Entonces Para la América Es Arcaja Y en este momento Están llamando Por ahí A que abandone El terreno del juego El caso de Kenneth Meri Alamel Camiseta número 18 Y Jorge Gómez Ya a su ingreso Lo que sea Hasta el momento Compañeros Desde la parte baja Muchas gracias Muchas gracias Rolando Entonces abandona El dorsal 18 No de juego Como es el caso De Jorge Castañón Y Jorge Gómez Ahora para tratar De garantizar El resultado Que hasta el momento Tenemos desde Victoria de 1 por 0 Si señoras Si señores Pues bueno Atención señoras Si señores Al tiempo Son 26 26 minutos El tiempo De Smartel La evolución De la tecnología Celular Porque Merida Es un jugador Más ofensivo Y lo que quiere ahora El técnico Con este cambio Es pues prácticamente Bloquear la media cancha Aquí Hernández Si efectivamente Tratar Con Jorge Gómez Tener mejor control De la pelota La verdad que hemos visto Que Jorge Gómez De repente en el juego Aéreo le cuesta mucho Pero con la pelota en los pies Es muy virtuoso Muy bueno Con la pelota en los pies Jorge Gómez Es algo no muy habitual En un volante de contención Y él va a colaborar Con tener un poquito Más la pelota Darle más libertades A los jugadores En ofensiva Como Brenemann Y el caso de Luis Castillo Que ahora es el que está Abierto por el costado Y ahora sí A tiro libre Y va a venir La posibilidad De la segunda anotación Del equipo Taca Neco Ferretería González De todo para una buena construcción Señoras Si señores Por allá El refer central Que dijo que hay una vuelta Allá muy bien Le entregaba Primero Brenemann Barrios A Sokov Y nuevamente Sokov Que le devolvía La pared Pero Terminó cruzándose Por allá Un hombre en el camino Y Estuvo pasando el peligro Señoras Sí señores Mucha atención Allá Va a venir a cobrarse La jugada En favor de la formación Del equipo de Tacana Hubo falta de costumbre Con calzado americano 100% nuevo Y original Y al cobrarse Va a venir El tiro Señoras Sí señores Tiro libre De Tacaría El pastorcito En favor de la formación Del equipo De El equipo de Tacana Sí señores Sí señores El saludo cordial Para la gente Que está en vuestra sintonía Son más de 400 personas Las que están visualizando Nuestra transmisión Saludos Los invitamos a que compartan La transmisión Para que cada vez más Sean más nuestros hermanos Que puedan ver Esta transmisión Del juego Del equipo De nuestros amores El equipo de Tacana Allá Va a cobrarse Señoras Sí señores El tiro libre Vamos a ver Quién va a hacer Me parece que se perfila mejor Justi Mazariegos Que se anima a pegarle Lo hizo totalmente mal Va dejando la pelota Para donde busca Breneman va dejando Para el rebate De Justi Que llegaba Pero no le pudo dar dirección Al marco Pero en los últimos minutos Quiere, quiere, quiere Llegar la formación Del equipo Tacaneco Ferretería González De todo para una buena construcción Bien El equipo ahora Justi Mazariegos Hace rato que no cobra un tiro libre Justi hace algunos años Era infalible en el tiro libre Ahora Le ha costado mucho Constantemente rebota La pelota en la barrera No logra levantar Esa altura Y que caiga en el arco La verdad que era muy virtuoso Con la pelota en los pies Sobre todo cuando era muy joven Justi Mazariegos Pero poco a poco Lo sigue perdiendo Creo que con la falta de práctica También No ha tenido mucha posibilidad De ejecutar tiro libre Si el equipo Tacaneco Ha estado muy cerca ahora De la segunda anotación Creo que por lo menos Ha mejorado por lo menos En el control de la pelota En los últimos minutos Ya no hemos visto Tanto el equipo de América Atacándonos Y con la posibilidad De que ellos empaten El partido Ferretería González De todo para una buena construcción Atención Allá está el guardabeta Que viene entregando el balón Hacia frente Vamos a ver Quien va a llegar por arriba Jorge Gómez pelea Le terminan ganando por atrás Y está recuperando Una vez más por allá García Que tiene la pelota Bricando para Este recién ingresado Quien es Adolfo Adolfo García La va a tener Iván Iván que mandaba la pelota Pero recuperó por allá La formación del equipo De este canal Y allá le llaman la atención Adama Soperes Le dice por favor señor Deje que juegue El jugador Del equipo americanista Y allá Justi que estorba Le termina rebotando la pelota A este jugador Luis Reyes Allá va a cobrarse Señoras y señores A jugar en favor De la formación del equipo De la América de Salcaja Atención al tiempo Son 29 minutos El tiempo de Esmarcel La evolución De la tecnología celular Luis Escobar Reventa Luis Escobar Ya la reventó Y va mandando el balón Hacia frente Está rebotando Nos preguntan Del partido de Marquense Contra Sololá Sololá Marquense Este partido será A las 3 de la tarde Ever A las 3 de la tarde Será el partido De Sololá Contra Marquense Flaco Lo va a tener por allá Justi Banzariego Le pegaron una pedrada Y va recuperándolo Va a tener por allá A Brenema Barrios Va a tener Barrios La pelota que va apunteando Busca Sokov Quien aparece Gómez Jorge Va a tener la pelota Para Roberto Alejandro Vejía Puede levantar el centro De primera Desborda Quiere cerrar Se va a animar a pegarle Le puede pegar de pierna zurda Deja para donde está buscando Sokov Y al cambio Sokov Quiso entregar Para Brenema Barrios Allá llega una vez más Realiza Mayoa La estorba por allá Este quien era Dama Soperes Y una vez más Samayoa que recoge La pelota Allá por el corredor derecho Va buscando una vez más El balón que viene entregando Para donde parece por allá Iván Iván que tiene la pelota Va dejando una vez más La formación del equipo de El América La va a tener por allá Este quien era Samayoa ya filtró Colop Va a mandar la pelota Al centro Bien se ha cruzado en el camino Y es que ha estado puntualito Como una aguja puntual A las jugadas Este jugador Flores Por parte de la formación De Tacana Ferretería González De todo para una buena construcción Creo que poco a poco Se va mejorando Donaldo Flores Es un jugador Con mucha virtud La verdad que Jugando en el N3 Lo hemos visto muy bien Creo que al principio No se había acomodado Bien al planteamiento Ahora he estado muy atento A pesar de que De que el equipo Ha sufrido mucho Le han atacado mucho Yo me atrevería a decir Que a este partido Le han atacado mucho más Que en Pana Lo que pasa que en Pana Fueron muy certeros Al momento de que Tuvieron sus posibilidades El equipo de Pana Casi todas Las terminó concretando El equipo de Panajachel Aprovechando el apoyo De sus aficionados Pero en este partido Le han llegado mucho más La verdad que Le ha costado mucho Al medio campo Le ha costado mucho A los volantes de contención Con Jorge Castañón Y ahora con Jorge Gómez Retener la pelota Y no prestársela Al adversario Ferretería González De todo para una buena construcción Facilita, facilita Salvado 2 El jugador Por parte de la formación De equipo De Tacana Estoy hablando De Donaldo Enrique Flores Ella terminó cometiendo falta Al ofensivo Era Colón Por parte de la formación Del equipo de América Al cobrarse Tiro libre En favor de la formación Del equipo de Tacana Tiro libre de Taqueria El pastorcito 1 y 2 Con su tradicional sabor mexicano Y es momento oportuno Para estar con el gavilán Del comandante 101.3 El mero rey En deportes Ferretería González De todo para una buena construcción En la calle Real de Tacana En Cruz Blanca Está Ferretería González Nuestro amigo Aníbal Simón Méndez Más conocido como El Gato En el estado de Charlotte Norte Carolina Y originario de Huispache Concepción Tutuapa Saludos mi amigo Aníbal Simón Méndez Hasta Estados Unidos Barbershop El Gogo Estilo, calidad y elegancia Un buen corte de cabello Cortes para niños y adultos En Barbershop El Gogo Te esperamos En Cruz Blanca Frente a Ferretería González Está Barbershop El Gogo Laboratorio Dental Excedent Cuidamos la magia De tu sonrisa Ahora atendemos Todos los días De la semana Interior del centro comercial Los cipreses local Número 2 Calzado Rey La tradición que perdura Recuerden Calzado Rey Ahora en su nuevo local En zona número 1 En calle que se conoce Como La Cuadra A pocos pasos de comedor Digan lo que digan Está ahora Calzado Rey La tradición que perdura Proeza Supermarket El super donde compras más Y pagas menos Además le informa A los comités de las escuelas Que tenemos todos los productos De las refacciones escolares A precio rebajado Ahí también está Restaurante Familiar La Casa Grande En el kilómetro 312 Aldea Atención desde 7 de la mañana En adelante Con los deliciosos desayunos Además ahora en este 2020 Contamos con nuevo menú Platos fuertes En Restaurante Familiar La Casa Grande Y la venta de las deliciosas pizzas En Restaurante Familiar La Casa Grande Taquería El Pastorcito 1 y 2 Con su tradicional sabor mexicano Calzado Morales Segunda calle Zona 1 En la pura esquina Recordá que con Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos no se terminan Calidad garantizada Es lo que ofrece Calzado Morales Papelería Emanuel En calle Real de Tacaná Recuerden Papelería Emanuel Con útiles escolares Y de oficina Además servicio de caja rural En papelería Emanuel Licenciado Rudy Roblero Abogado y notario Trámite de escrituras públicas Y registradas Ubique en nuestra oficina Segunda calle Zona 1 Tacaná A un costado de la casa Del señor Ruperto Pérez En la zona Número 1 4001 0561 Número del licenciado Rudy Roblero Abogado y notario Restaurante Victoria Villanueva Tacaná Deliciosos platillos Todos los días de la semana Caldo de mano Y el fin de semana El caldo de gallina criolla Pollería Vuelta Lírica Venta de pollos vivos Y destasados por mayor y menor Para pedidos Llámanos 40950316 Hotel y restaurante Elier Habitaciones confortables Wi-Fi Agua caliente Y servicio de elevador Reservaciones 40950316 Frente a la terminal Hotel y restaurante Elier Continúa el partido Es el comandante 101.3 FM Con el escuadrón deportivo Ferretería González De todo para una buena construcción Señoras y señores Atención al tiempo El tiempo de Smarsel La evolución de la tecnología celular Son 34 minutos Allá la va a tener una vez más Gustiva Sariegos Que va dejando para Jorge Gómez La tiene Gómez Va a buscar a Brenemann Entregó para Brenemann De pierna zurda Va a ser el recorte Brenemann Mandó la pelota hacia la frente Busca Sokov Y no pasó absolutamente nada Porque Allá Gerson Sánchez Terminó por mandar la pelota Para el lateral A cobrar se va a abrir Sacrebanda Pero De verdad Miestimadísimo Guille Por momento Siento que pudiese venir el empate Porque está metiendo presión La formación americanista Ferretería González Si De todo para una buena construcción Está muy cerca El equipo de América de Sancajá Ha tenido sus posibilidades Les ha faltado contundencia Frey Samayot No es un centro delantero Que la resuelva a todas Si no Fácil El equipo de América de Sancajá Estuviese empatando Porque le está faltando Al equipo Tacanico La contundencia Que necesita Para ser un equipo ganador En el terreno de juego Y creo que Si te das cuenta Nos hace falta Un centro delantero Que retenga las pelotas Que tenga esa capacidad De ir por la pelota Que sea un jugador Que no dependa De otros jugadores Que se vaya a chocar Con los Defensores Y eso Nos hace falta Nos hace falta Hace mucho tiempo Desde Sergio Iván Paz Que nos ofrecía Esa virtud De bajar la pelota De retenerla De ir a competir Con ellos De que quedaran los rebotes Eso ya no hay más Y la verdad que Socop nos ofrece Lo mismo que nos ofrece Kenneth Lo mismo que nos ofrece Luis Castillo En el terreno de juego No hay ninguna variante Es casi lo mismo Y no le ofrecen Mucha ayuda Justi Masariegos Que más allá De la que tuvo No ha tenido mucho más En el terreno de juego Ferretería González De todo para una buena construcción En efecto Así es lo mencionábamos Por ejemplo Como encajaría de bien Por ejemplo Este Freddy Samayoa Porque necesita Y es un equipo Que pues necesita De un delantero Que prácticamente sirva Como pivot Y que retenga las pelotas Atención Vamos a estar en la parte baja Como estás observando El partido Rolando Hernández Que nos comentas Desde la parte baja Cómo se está viviendo por allá Cómo viven los técnicos Este partido Ferretería González Todo para una buena construcción El profe Sandro Zamboni Muy cerca Sobre todo dando Indicaciones Su equipo Ya sabe que su equipo No está funcionando De la mejor forma El equipo taquenico Constantemente Cede la pelota Equivoca mucho la pelota Y eso cuesta Sobre todo Que tenga La facilidad De poder llegar Con claridad Al arco contrario Después de la primera anotación El equipo Se vino para abajo Pero no Totalmente No encuentra una figura Exacta Entre el terreno de juego Se han hecho las variantes Pero igual forma Ahí acoplándose Y el equipo No logra Cambiar El ritmo del partido Como se venía jugando Entonces ya Desarrollan los minutos Pero el equipo Salcaja sabe También de que Necesita una anotación De que puede empatar el partido Y también es un equipo Que presiona Y que constantemente Va hacia el ataque Y está haciendo ver Muy mal Sobre todo A la zona defensiva El equipo taquenico Se llama Valder Si señoras y señores Estaba arribando Jorge Jorge Gómez Que retuvo la pelota Se animó a pegarle Pero vaya Atajadón Del guardameta Que terminó Por meterle las manos Y la manda Para tiro de esquina A cobrar Se va a ver El tiro de esquina Del laboratorio Vental excedente En el local 2 Al interior comercial Los impreces Allá se va a cobrar En favor de la formación Del equipo taquenico Que quiere conseguir El segundo Pero La formación del equipo De el América Está también atacando No renuncia Al ataque La formación del equipo De el América Atención Está buscando La formación del equipo Taquenico El segundo gol del partido Vamos a ver Si lo consiguen acá Que va a pasar Luis Escobar Manda la pelota Gómez Que peina Y no pasó Absolutamente nada Está entregando la pelota Viene buscando El contragolpe Que ya se está gestando Por parte de la formación Del equipo de el América Entregó la pelota larga Vamos a ver Que pasa Puede venir el empate Quien va a llegar Dejaron tirado Allá va a venir El remate Y es penal Penal Señoras y señores Penal En favor de la formación Del equipo de el América Se veía venir Te lo comentaba Guillermo Hernández Fuerra Tería González De todo para una buena construcción El equipo De Tacará Creo que Dio un partido propiso Para esto En este Me parece que le faltó A Robert Alejandro Mejía Ir a cerrar al jugador Ya sabíamos Que la tenía que abrir Por ese costado Era el último recurso Que tenía el jugador Le falta intuición A Robert Alejandro Mejía De dónde ir a cerrar Y ahora se va a venir El cobro del penalti A favor del equipo De América Para poder empatar El juego Y precisamente De eso te platicábamos Durante los partidos De visita Lo más importante Es no dejar Pudir puntos en casa Y están a punto De desperdiciarse Esta posibilidad Contra un equipo Que hoy en día Es el más fácil Del grupo Y se viene Ricardo García Para patear Un buen pateador De penaltis Ferretería González De todo para una buena construcción Pues señoras y señores Se complicaron las cosas Justo en el minuto 38 Allá va a venir Ricardo García Frente A Carlos Rodríguez Vamos a ver Qué pasa García Se va a encaminar Autoriza el referente central García 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 Gol Gol De la América De Salcajada Desde los 12 pasos Desde el punto Pero el marca Ricardo García Nada que hacer Para el guardameta Que se va a su izquierda Pelota cambiada A la derecha Del guardameta Y está empatado El partido Ferretería González De todo para una buena construcción Más allá del penalti Creo que sí El brazo Lleva un poquito Arriba Del jugador Damaso Pérez Sin la nueva regla Dice que Mano en el área Es penalti Y ahora El equipo de Tacaná Tiene que remar Contra la corriente Ir a buscar el resultado Y aquí se tiene que ver La presión de la afición También en el terreno de juego Para que el equipo de Salcajá Vaya al ataque La verdad que El árbitro aquí No es que digamos Que no sea localista O realmente sea A favor del equipo De Salcajá Pero el equipo de Tacaná Le faltó presión Le faltó ir a buscar Y también los aficionados Presionaron un poquito A su propio equipo De que fuera a buscar el resultado Y estamos empatando Uno por uno en casa Dejando escapar Los primeros dos puntos Sabemos lo apretado Que es el grupo Hoy en casa Puede pasar de todo Pero menos dejar ir puntos Porque eso Al final del torneo Te puede pasar Está buscando La formación del equipo de Tacaná No pasó absolutamente nada La pelota va a ir Para Sacrebanda Cobrar lateral Vamos a ver Qué es lo que va a hacer La formación del equipo de Tacaná Está buscando Señoras y señores El tiempo Son 40 40 minutos El tiempo de Smarsel La evolución De la tecnología celular El marcador De calzado Rey Está empatado Uno por uno Allá Señoras y señores Si es que la gente Le reclama a Zamboni ¿Qué puede hacer Zamboni En este caso Guillermo Hernández? Retaría González Bueno Tal vez Platicar con los jugadores Antes del partido La verdad que Entraron en el partido Muy mal Muy desconcentrados En el transcurso del partido Nos vemos Esperando En qué momento El equipo Se enchufa En qué momento Se conecta Platicar con los jugadores Platicar con Castillo Platicar con Kenneth Que este es un equipo Que tienen que jugar Ambos para el equipo Para conseguir el resultado Muchas veces Lo vemos con muchas jugadas Individuales En el terreno de juego Ya sabemos la capacidad De estos dos Que si se logran juntar En el terreno de juego Son jugadores importantísimos Y eso es lo que Que él podría cambiar Desde afuera Antes del partido La verdad que hoy Le ha visto falta de actitud Al equipo en el terreno de juego Ese es el trabajo De un director técnico Nos vamos a los últimos minutos Del partido Ferretería González Retodo para una buena construcción Allá le reclaman Al referee central Va buscando Castillo Entregó la pelota Para donde está Sokov Carlos Tiene la pelota Cambió buscando a Brenemann Brenemann Barrios Que va a tener la pelota Esto es interesante Que va a hacer Brenemann Ya recorta Se anima Brenemann Quiso mandar la pelota Hacia frente Pero no pasó Ya bajó Freddy Samayú A defender Apoyar al equipo Porque quiere arañar El punto La formación del equipo De la América Vamos contigo Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacaná Está Ferretería González Los amigos en Estados Unidos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales En Virginia Beach Del estado de Virginia Respaldando Nuestra transmisión AudioCell Tu teléfono En buenas manos AudioCell Se unica Salida Cheguate Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Coa Ahí está AudioCell Compra un buen lote de terreno Aquí en el municipio de Tacaná Dos lotes de terreno A la venta Y una casa Llame 53-86-50-14 53-86-50-14 Se marca el tiro Esquina Peligroso Flaco Ferretería González De todo para una buena construcción Se va a cobrar el tiro de esquina Atención señoras y señores Palón para arriba ¿Quién va a llegar al remate? Flores No, bien apareció Allá el jugador Estaba buscando Saballó a la pelota Y va para afuera Para que venga a cobrar Se saque de banda Señoras y señores Ahora El que sí está desesperando Al equipo tacaneco Es el tiempo El balón que va a llegar hacia frente No va a pasar absolutamente nada Y se terminó la jugada de peligro No pasó nada Señoras y señores Se están dejando ir Dos puntos en casa Solamente se está sumando uno Gavilán Ferretería González De todo para una buena construcción Recuerden invertir bien su dinero Dos lotes a la venta Y una casa Aquí en el municipio de Tacaná Llame 53-86-50-14 AudioCell Tu teléfono en buenas manos Salida Chihuaté Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida a Cantón Coa Licenciado Rudy Roblero Abogado y notario Segunda calle Zona 1 Tacaná Un costado de la casa Del señor Ruperto Pérez 400-01-05-61 Restaurante Victoria Envía Nueva Tacaná Con platillos exquisitos Restaurante Victoria Pollería Vuelta Lírica Venta de Pollos Vivos y Destazados Por Mayor y Menor 40-95-03-16 Hotel y Restaurante Elier Frente a la terminal de Tacaná Hotel y Restaurante Elier Habitaciones Confortables Para reservaciones 40-95-03-16 Innovasport A y B Tu fábrica de uniformes Deportivos y empresariales Visita Zona 4 de Tacaná Frente al Juzgado de Paz De nuestro buen amigo Wilder Barrios Smart Cell La evolución de la tecnología celular Calle Real de Tacaná Frente a Comercialos y Preces Abarrotes La Favorita En Calle Real de Tacaná Un costado de Dominos Pizza Servicio de Caja Rural En Abarrotes La Favorita Multicriaciones Todo en diseño e impresión De matas viníricas Sublimación Sublimación de uniformes deportivos Botones publicitarios Y mucho más Primera Avenida Zona 1 Tacaná Salida Tec Titán Llámanos 5339-1308 Comedor La Poblanita Come rico Come bien A una cuadra de la municipalidad En la esquina En el segundo nivel Está Comedor La Poblanita De todo para una buena construcción Terretería González Atención La va teniendo Ricardo García Que va dejándole pelota Para donde busca Sabanio A Freddy Que recupera Por allá va a llegar A meterle presión Este jugador Quiere a Castañón Pero lo dejaron ahí Va una vez más Termina cometiendo falta Ahora sí El jugador americanista Le terminó cometiendo falta A Damaso Pérez Y la pelota va a estar Para tiro libre De Taquería Al Pastor Cinturidós Allá va a mover La formación del equipo De Tacaná Que quiere La victoria Pero son 44 minutos ya Son 44 minutos Señoras y señores El tiempo de Esmarcel La evolución De la tecnología celular Y esto en cualquier momento Se va a terminar Se están dejando Ir puntos en casa Va a llegar el rebate Nadie aparece Cerca el fondo Por eso el guardapete Para quedarse con la pelota Estamos para Los últimos comentarios De Guille Hernández Porque esto en cualquier momento Se va a terminar Rolando Hernández Vamos contigo Ya en el último comentario Desde la parte baja Ferretería González De todo Los movimientos De todo el conocimiento De momento El caso de Robert Alejandro Mejía Específicamente Todos los elementos Acceden a darle aire Se quitan la camisola Para hacerle por ahí Darle aliento Y aire Al profe Robert Bueno El profe Precisamente El árbitro central Se percata Para la jugada Inmediato Los elementos Acceden de inmediato Sobre todo El caso de Castillo Pero están La asistencia médica Por ahí Dándole Y sobre todo Tratando De poder reanimar Al caso de Robert Alejandro Mejía Me parece De consideración Siguen los bomberos Dándole Sobre todo Aliento Siguen también De Y Una Por ahí Por ahí están pidiendo Me parece que Que incluso Le está costando respirar Están pidiendo algo Para que Para que Sobre todo Puedan Ahí Ingresar en la boca Para que puedan darle Sobre todo Pueda Pueda Y se pueda Que ingrese Sobre todo Que le ingrese oxígeno A El caso de El elemento Del equipo Takaneco Una lástima En una jugada En un choque Ahí Robert Alejandro Mejía Se queda desfallecido Totalmente Me parece que Esto Esto se complica Esto Esto se complica Voy a una parte alta Con ustedes Esto se complica Compañeros Bueno Estamos aquí En la parte baja Una lástima Lo que está pasando Creo que Ya El partido Ya Queda con un segundo Término Robert Llega Ahí el jugador La verdad que No sé si fortuitamente Pero si ya Un choque Directamente La cabeza El árbitro Que ha sido Muy permisivo Con los jugadores Del equipo De América Salcaján Y yo creo Que Este tipo De arbitrajes Nos muestran Que los árbitros De repente En escenarios Como Plataneros Como Panajachel Terminan Panitando Por del local Pero en estos escenarios La verdad que Terminan Pitando En contra Del equipo Local Porque la gente La verdad que Es muy educada En este tipo De situaciones Nunca se mete Con el árbitro No se mete Con nadie Pero Las veces Que perdieron Tiempo La gente De Salcaján No los terminó Amonestando Y Atacaná Amonestó Tres jugadores En el partido Solamente uno Para Salca Ahora Lo más importante Es que se recupere Robert Me parece que ya Mueve el brazo Ya da señales De que está bien Eso es lo más importante En el juego Puede ser algo Más importante El fútbol O el resultado No pasa a ser importante Lo más importante Es lo de Robert Que se logre Recuperar En el terreno de juego Me parece que Ya va a entrar La ambulancia Para llevárselo Directamente A un centro Asistencial Va a entrar Una camilla Porque parece que La entrada está Bloqueada Lo van a tener que llevar Los bomberos Lo van a sacar Pero parece que Bien Ya reaccionó Afortunadamente Ya reaccionó Y esperamos que se pueda Recuperar pronto Robert Alejandro Mejía Que ya se va Del terreno de juego Y vamos a ver Si por lo menos Una cartulina maría De parte del árbitro En el terreno de juego Para el jugador Que termina Impactando Ahí con el jugador Del equipo De América De Salcaja Ahí el jugador Llega Creo que mal parado Robert Y vamos a ver Le da a continuar el juego Y acá En base al reglamento Tendría que ingresar Otro jugador Es algo extraordinario Es algo De buen jugador Que no sale Del terreno de juego Porque sea Algo normal Podría ingresar Una cuarta modificación Vamos a ver si la hace El árbitro central Del partido Y quién es el que ingresa Al terreno de juego En este momento Ya se va a jugar Lo último Cinco minutos Habían dado de reposición Y ahora dice que quedan Tres de esos cinco minutos Que se habían dado De reposición Sí señoras Sí señoras y señores Pues vamos a ver Qué es lo que dice El referente central Está buscando Gómez La pelota por arriba Quién va a llegar Justi Mazariegos Que mandó la pelota Hacia el centro Robert Que va a aparecer Justi Nadie Y la pelota Que quedó muerta Está señoras y señores Los nervios de punta Porque la formación Del equipo de Tacana Quiere conseguir La victoria Pero no lo permite La formación del equipo De América Está tocando en corto La va a tener Jorge Gómez Atención Que va a hacer Gómez Va dejando una vez más Para donde está buscando Por allá Una vez más La formación del equipo De Tacaneco Busca la pelota por arriba Quién va a llegar José Carlos Va a dejar la pelota muerta Nadie Se está defendiendo La formación del equipo De América Y la pelota va para el lateral A cobrar Se va a venir Saker Banda A favor de la formación Del equipo de Tacana Atención Está buscando José Carlos Va a entregar la pelota Le va a pegar por allá Le quedó muerta Socorro La pelota Vida en el tubo El remate Quien llega Nadie Se salvó Por allá La formación Del equipo de América La pelota pegó en el tubo Y se puso caprichosa La pelota Guía Ferretería González De todo para una buena construcción Y ahora un jugador De Salca Bueno Se pone a perder tiempo Pero bueno Creo que ese tiempo Se va a reponer Y que está perdiendo ahora El jugador del equipo De América De Salca Que se queda atendido En el terreno de juego Nos vamos a ir directamente Con nuestros patrocinadores Antes de que se venga Ya el Reanude El juego En este Que está empatando El equipo de Tacana Uno por uno Aprovechamos un momento Para agradecer a la gente Que hace posible nuestra transmisión Ferretería González De todo para una buena construcción En calle Real Cruz Blanca Tacana Las mejores marcas Y más barato que nunca Tacaría El Pastorcito Uno y dos Calle El Triángulo Y frente al parque Con su tradicional Sabor mexicano Alhambres Fortachón Pastorcito Mixtos Doble mexicano Y mucho más En Tacaría El Pastorcito Uno y dos Calzado Morales Segunda calle Zona uno En la pura esquina Recordá que con Calzado Morales Caminas y caminas Y tus zapatos No se terminan Calzado Morales El de Ramírez Tanto No se anima a pegarle Deja correr El balonazo que va hacia frente Buscando Va larguísimo Largo, largo, largo Le va a llegar Va a recoger por ahí Al guardabeta Solamente vigila Va a cobrarse El saque de puerta De papelería Manuel Con precios bajos En útiles escolares Esto señoras y señores En cualquier momento Se puede terminar Jorge Gómez La gente le pide Que la mande larga Ha tenido varias Justi va a ganar por arriba Entregó el balón Hacia frente Revienta la defensa Una vez más Está reventado Y se está defendiendo Como debe ser La formación del equipo Americanista Si, como tiene que jugar El equipo de Sarcajá Creo que fue Un equipo ordenado Un equipo muy tranquilo En el transcurso Del partido No lo presionó Tanto el equipo Atacaneco Pero ellos haciéndolo Lo que tenían que hacer Y al final Están logrando Un buen resultado En base a lo que están Haciendo en el terreno de juego La verdad que fueron Muy inteligentes Al momento de plantear El partido Y lo están empatando Uno por uno Si señoras Si señoras Allá Hubo una mano Es la última La última Y nos vamos Dijo para allá El referencia central Lo terminó Se terminó el partido Y al final Las oportunidades Que tengamos arriba Porque atrás Aunque uno quiera Estar bien De la mejor manera A veces hay errores Y creo que pagamos caro eso El equipo hoy Lo vimos Que pasó al final Porque Porque efectivamente Le costó encontrarse Dentro del terreno De juego Si Mira No se entiende No se entiende No se entiende Toda la semana Trabajamos de la mejor manera Se hace buen fútbol Se hacen bien las cosas Y lastimosamente No fue nada Del reflejo de ahora Lamentable Lamentable Hay que preocuparse Porque el equipo Ahorita no está bien Creo que ahorita Ya venimos para abajo Hay que analizar bien La situación Hay que sentarse Analizar bien las cosas Y sobre todo Que hay que levantar Hay que levantar Y todo Igual Es complicado Sabíamos que no podíamos Perder puntos acá en casa Y se nos van dos de las manos Podríamos echarle la culpa Definitivamente A que falta de actitud En este partido No yo creo que no No se puede decir Falta de actitud Creo que a pesar de todo Aunque uno quiera Estar de la mejor manera A veces las cosas No se le dan a uno El fútbol es de momentos Lastimosamente creo que De ninguno fue el momento El día de hoy Salieron mal las cosas Y como te digo Ahorita tenemos que ver Que hacemos Para ir a sacar puntos Afuera y todo Y recuperar los que perdimos en casa Muy bien Ahora pensar Y hay que Sobre todo Ir a una Una larga visita Si por supuesto Yo creo que El último partido De la primera jornada Nos tratan a Yutla Sabemos que igual Ellos van punteando En la tabla Es un equipo Muy complicado Pero creo que Tenemos que descansar Ahorita descansar Y ya pensar En esta semana Trabajar de la mejor manera Para sacar un resultado positivo Y sobre todo Ir a sumar Muy bien Muchas gracias Castillo No gracias a ustedes Estamos en el caso De José López Castillo Hay que considerar También de que En este caso Él lo ha hecho Y es lo que todos vimos El equipo de Tacaná Se dio Lastimosamente La pelota A el rival Le dio Dejó crecerlo En cierto momento Y se aprovecha Voy a platicar Por acá Con Juárez Que sobre todo Ya lo teníamos La oportunidad De platicar antes Muy abierto Y se les da La oportunidad A ustedes De sumar De visita Algo que Definitivamente Para que El equipo De América Estarcaja Es importante La verdad Que sí Bueno Muy buenas tardes Para cada uno De ustedes Y gracias Por la entrevista Y agradecido con Dios Por la oportunidad De estar practicando Lo más bonito En este mundo Que es el fútbol Y la verdad Que venimos Con la intención De hacer un buen partido Veníamos con la ganancia Pero bueno Tomando en cuenta Que Tacaná Pues tiene Pues buenos jugadores Y un presupuesto alto Creo que nos duplican El presupuesto Nosotros solo tenemos 40 mil de presupuesto Y es un poquito difícil Así Pero venimos Con la intención De hacer un buen partido Y gracias Se nos dio El punto de oro Acá en Tacaná Que es complicado Pero bueno Aquí estamos Y agradecidos Ahí con Dios Por la oportunidad De seguir jugando fútbol Más allá De las lesiones Y todo Pero aquí estamos Quizás sos el hombre De mucha Y el hombre De más experiencia En el equipo Que se queda Sí la verdad Que sí Por mis años De estar jugando fútbol Y por mis años De llevar un equipo Como es el de Milán Pues prácticamente Tomé Ese reto De seguir En segunda división Tomando en cuenta Que es un poquito difícil Por el presupuesto Que tenemos Pero acá estamos Y creo que Hice un buen partido Y la verdad Que estuve ahí Para pues Ahí dejar A José Prácticamente Como se dice Vulgarmente tirado Pero la verdad Que se la di a Richie Y bien el portero La verdad Que tiene un buen guardameta Pero se nos dio el resultado Y es lo más importante Ahora a seguir trabajando Y a pensar Estamos a la recta final De la primera vuelta Si viene una segunda vuelta Importante Sí la verdad Que sí A nosotros Lo que nos afectó Fue dos empates En casa Y un empate Y una derrota Y eso Nos quitó las ganas De seguir luchando Pero Seguimos luchando acá Y Dios primero Que nos salga bien Y adelante Ustedes El comandante Que andan en todos ustedes Hasta en las Chamuscas Hasta he visto Que hasta van a cubrir Hasta México Y eso es bueno Y felicidades Bueno para servirle Y igual Buen retorno Hacia Salcajá Muchas gracias Saludos a todos Y ojalá Y sigan apoyando a Tacana Muy bien Ahí estamos El caso de Juárez El mágico Lo conocíamos Por ahí con el AC Milan Que de igual forma Hace parte De este equipo El América Salcajá Camiseta Número 10 Que al final Terminó siendo Y cediendo Fue relevo En el partido Y lo decíamos Lastimosamente Para 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 el equipo Tacaneco Se termina Perdiendo Me gustaría Sobre todo Voy a tratar de ver Lo último sería Ver el estado De De Roberto Alejandro Mejía Que salió En Camilla Y Y vamos a A corroborar Tratar de De ver Sobre el estado De él Ya sería lo último El partido Sabemos de que Hoy no fue el mejor Partido del equipo Tacaneco Hoy Definitivamente Terminó cediendo Muchos Muchos Espacios Al final Hay elementos De los De los más Sobre todo Los que más Están llamados A destacar en el equipo Que no lo hicieron Que no lo hicieron De esa forma Entonces Es Lo que al final Terminó Complicando Y Se termina así Vamos a platicar Con Wilson Sobre todo Wilson Por acá Para Para que Al menos Ahí estamos al pendiente Y tú Acompañaste la salida De Roberto Alejandro Mejía Nos gustaría saber Sobre todo El estado Del elemento Tacaneco Bueno En primer lugar Buenas tardes a toda la afición Volumen Pues ahí un poquito Con la pena de Roberto Pero Ahorita nos Ahorita llamamos Que se ya reaccionó Ya reaccionó Pues A dónde A dónde llevan a Roberto Bueno ahorita le vamos aquí Al centro de salud Pero parece Parece ser trasladado A San Marcos Ahorita vamos a esperar La última llamadita Porque Sufre una fuerte convulsión Ahí Gracias a la ayuda A todos los jugadores Que no dejaron Que le cerraja la boca Que lo que se pretendía Y gracias a Dios Está ya Está un poquito estable Y vamos a viajar a San Marcos A plano con él Ojalá Se mejore Y se recupere Y para Para el bien Del elemento Del equipo Lastimosamente Hoy se termina cediendo Un empate ¿Cómo viste Tu punto de vista Que le faltó El equipo tacaneco? Mira Con respeto a la afición Le faltaron huevos Le falta Ese Sudor a la playera No sé Si los jugadores No sienten La playera No sé Ahí sí que pide una disculpa A toda la afición Que siempre está con nosotros En las buenas y en las malas Nosotros como directivos En mi persona Estoy molesto Muy molesto Porque Cuanta gente Viene a apoyar A aportar Y para que los jugadores Ne salen a cara Entonces es un poquito Lastimoso Tenemos que ver La manera de hablar con ellos Porque no es posible Que aquí nos sacan un empate Y afuera No nos sacamos ni un punto Y sobre todo Y sobre todo En desenvolvimiento No tanto Veamos a resultados En desenvolvimiento El equipo Mucho En el actual El torneo Es mucho mejor afuera Que el local Sí Eso sabemos Sabemos muy bien Que el equipo Juega mejor afuera Pero tenemos que sacar resultados Aquí no se trata De jugar bien Aquí se trata De resultados El equipo Hoy Sabemos Toda la afición Y toda la junta directiva Sabe que aquí no se debe perder Ni un punto Y lastimosamente Hoy se ha perdido Entonces vamos a hablar con ellos Y vamos a decirles Que también esos puntos Que se han perdido aquí No tienen que recuperar afuera Como de lugar Entonces será importante La semana Y sobre todo Caerá esa presión Y se vienen Dos salidas Hablamos del cierre De la primera vuelta Y la segunda Que son complicadas No, como te digo Tenemos que hablar bien Bien con jugadores Tenemos que juntarnos Con junta directiva Porque no es posible Como dije al inicio No tenemos que dejar ir Juntos de local Lastimosamente Los dejamos ir Y son dos salidas Que vienen Y los primeros Saben los resultados Como vos decís Afuera se juega bien Pero no se saca el resultado Entonces aquí es de resultados Muy bien Esperamos de que el equipo técnico Cambie la forma Al partido que hoy vimos Esto ya se quedó atrás Y hoy lo decimos No fue el mejor partido Del equipo de Taquana Sí Ahorita como puedes calificar Ustedes como media de comunicación Se dan cuenta Ahorita nadie se salva De que nadie jugó bien Así que a veces Hay días buenos Y días malos Pero lastimosamente Hoy los muchachos No se lo dieron Pero vamos a tratar La manera de De ahí sí que De juntarnos Y de levantar el grupo Porque no podemos estar así Muchas gracias Wilson Wilson Y lo decíamos De acuerdo Sobre todo A el estado De Robert Que nos comenta De que De que al menos Está estable Y ya Ya reaccionó Pero también Es considerable Hacerle los Los exámenes Para Sobre todo Descartar Cualquier Cualquier Situación mayor Del caso De El elemento De equipo Taquanico Los elementos Del equipo Taquanico No se han movido La banca Hoy no es de costumbre Irse al camerino Hoy Están Están En la banca El profe Sandro Zamboni De igual forma Saben de que Realmente La afección No está contenta Saben además De que De que hoy La responsabilidad De que se haya Podido escapar Dos puntos Ha sido Definitivamente De ellos Y Por lo mismo Te digo Hoy El equipo De Takaná Siente Sobre todo Esa presión De no haber sacado Resultado En casa Lo contrario Que el equipo De Salcajá Ahora tiene Y se va contento De poder rescatar Un punto Fuera Porque incluso En su propia casa Había dejado Escapar resultados Había tenido pérdidas En el actual Tornado En su propio Terreno Juego Al final Esto Esperemos De que sea Y para el equipo Takaneco Ya empiecen a darle Vuelta a la página Y se empiece A pensar Como lo decía Wilson A pensar Definitivamente En resultados En resultados Y hoy Yo creo que muchos Nos quedaron A deber Y el equipo Después de la anotación Se relajó demasiado Se relajó demasiado Y el equipo De Salcajá Empezó a crecer Y a aprovechar Las oportunidades Voy en la parte alta Con ustedes Ya para ir cerrando Nuestra cobertura Desde el estadio Municipal Gracias Rolando Hernández Todo el trabajo En cancha Las reacciones Se dejan escapar Puntos De la cueva Se dejan escapar Puntos Se termina empatando Este partido Se juega Un partido Muy frío En los primeros 45 minutos Guillermo Hernández ¿Tú qué opinas? Una sola Una sola Anotación Nos mantuvo Durante casi Todo el partido Arriba Pero Se esperaba Esta anotación Se vino el penalti Se termina Uno a uno El partido Bueno Creo que ya Salido del partido Y como lo decía Wilson Creo que Le faltó actitud Al equipo Le faltó Ser un equipo Intenso Un equipo Que ahogara Su adversario Y la verdad Que vimos A Salca Muy tranquilo En el terreno De juego De repente Ya lo habíamos mencionado Muy inteligentes Manejando bien el juego No volviéndose locos No yendo a buscar El marco contrario De forma desordenada Siempre bien ordenaditos Bien paraditos Pero creo que No sé por qué Los árbitros Los árbitros allá Son muy localistas Te has dado cuenta Y por qué aquí no Es algo que no se entiende Y eso que acá Quizá porque Te diste cuenta Por ejemplo Allá En Pana Poca afición Pero viste Cómo le gritaban Refri Cómo le meten La gente de acá A pesar de eso Yo creo que No sé Pero los Refri centrales acá Difícil que van a marcar A favor del equipo de acá Eso es a nivel del mundo Creo yo Pero acá no sé Qué es lo que sucede Guille Bueno creo que Eso Hay que Verlo en la liga Porque Afuera es realmente Muy difícil Los equipos adversarios Te apabullan Los árbitros Te marcan todo en contra No se dan cuenta De los Temas externos Acá Se le trata muy bien A los árbitros Lo que le pedimos Es arbitrajes Buenos En el terreno de juego Pero creo que hoy Hasta cierto momento Nos atreveríamos a decir Que se inclinaron Por el equipo Visitante Pero bueno Acá también Lo más importante Es que tu equipo Como local Le faltó la escritud Le faltó carácter Para ahogar A tu adversario Que es lo que tenemos que hacer ¿Tú crees que El ingreso A mí en lo personal El ingreso Como titular De Franklin Cabrera A mí no me gustó En lo personal Que le haya salido El pase para gol Lo necesitamos A Franklin Porque es menor de edad Bueno es por eso Que lo necesitamos En el terreno de juego Pero Yo no sé Bueno Sabes que vas a Vas a jugar A enfrentar a un equipo Donde prácticamente Lo que necesitas Es sumar Yo creo que pasó por ahí El técnico Intuyó que el equipo De la América Podía Se le podía ganar Fácil Y creo que ahí es donde Se realiza esa modificación Era el momento justo Para meter a Cabrera Pues bueno la gente La gente está incómoda La gente está triste Molestos quizá Por este resultado Que no se dio Este resultado Que no pudo Pues darse Pero al final de cuentas Pues no se pudo hacer Absolutamente nada No hubo de otra Y pues ya Ahí está Ya no se puede hacer Absolutamente nada Guille Bueno Parece que hay Algunos aficionados Recriminándole A los jugadores En el terreno de juego El resultado Yo no sé Si sean específicamente Creo que ya no hay Algún jugador ahí Ya todos están En el camerino O alguien de la directiva Se quedó ahí O alguno de los jugadores Pero me parece que Ya se movilizaron todos Para ir a ver qué pasa Lo cierto es que Los tacanejos Difícilmente se les va Que vayan Le pueden reclamar Le pueden decir Pero no pasan de ahí Bueno Esperamos que no pasen de ahí Y que no sea Contar una primera ocasión En donde pasen De reclamarle De decirle Que le echen más ganas Que se esforce más Por el equipo Con Zamboni Zamboni es el hombre Que está allá Bueno Ya van los jugadores Y lo respaldan Lo cierto es que A Zamboni Hay que respaldarlo En el campo En el terreno En el juego Yo siento que Hay ciertos jugadores Que hacen jugadas Muy individualistas De repente Creo que el que más Lo veo colaborando Con su equipo Es Antonio Sandoval Que constantemente Busca encontrar No, no, no es nada Compañeros por acá Hay que considerar De que Hay muchos aficionados buenos De los que vienen Al estadio Definitivamente Un grupo grande Por acá De aproximadamente 30, 40 personas Se acercó Al profe Zamboni A brindarles apoyo Manifestarle Que De que definitivamente Era un partido Que hay que seguir Y trataban definitivamente De apoyarlo Y que hay que levantar La casta Y que sabían realmente Y definitivamente Por acá voy entonces A hablar con el profe Zamboni Ahora que ya salió Profe Definitivamente Lastimosamente Ya sabemos el resultado Pero bueno Mucha gente Se te acercó Y manifestaba Por allá en la banca Tu apoyo Mucha gente Consciente Aficionados De que realmente Es un partido Y no se puede sacar El resultado Pero todavía sigue No se puede aquí Y ellos están molestos Y yo estoy más molesto Todavía Nosotros hicimos Uno de los peores partidos Y empezamos el equipo Empezamos el partido Como si fuera una final Metimos el gol Y desapareció el equipo Ya no jugó Los demás minutos Y que podemos hacer Hicimos los cambios Hicimos Tratamos de mejorar Adelante Tratamos de LAM pasó tres días Con fiebre Con mal de la garganta Sacámoslo también Por lo mismo Que ya estaba cansado Y no funcionó Y no funcionó Ahí en ese momento Cuando el esquema No funciona Yo siempre les digo El jugador Tiene que sacar El plus de adentro Pero no se hubo Y lastimosamente Un contragolpe De un tiro de esquina Ocasionó el penal Y ahí está el resultado Perdimos dos puntos Importantísimos El rival Definitivamente Conoce y sabe El profe Raizosa Fue muy concreto Al inicio del partido Sabía de las debilidades Que al equipo Tecnico Le cuesta cerrar Los partidos Le cuesta Nosotros Tenemos esa manía De meter un gol Y acomodarse Les expliqué en el camarino Que cada partido Tiene que ser una final No se hizo una final Se hizo final Tres minutos Tres minutos Tuvimos tres opciones de gol Y ahí hicimos el gol Y desapareció el equipo Y ya se conformamos Parece que lo podemos hacer Ahora es trabajar Y ver que Vamos a buscar Una victoria afuera ¿Exceso de confianza O podríamos hablar Que el equipo Se acomodó después del gol? Sí Exceso de confianza Porque se nota Que nosotros después Tardamos 28 minutos 18 minutos Para llegar otra vez Al marco Después del gol Definitivamente A pensar A darle vuelta a la página Y el torneo continúa Por supuesto Y ahorita un partido Difícil contra Jutla Calor Vos sabéis Como el equipo Se maneja en el calor Pero bueno Ahora es que Tenemos que buscar Resultado afuera El equipo Hablando de eso Juega mucho mejor Afuera que en casa Bueno Uno de los factores De jugar afuera Es la cancha Y usted mismo Se dio cuenta Del partido Frente a plataneros Que tiene una cancha Que se presta Para tocar En la cancha Nosotros Sinceramente No se puede Pero tratamos de hacerlo Y el factor Afición Yo creo que el jugador Siente mucho El peso de la afición De lo que van a criticar Que van a gritar El jugador Tiene que quitar Eso de la cabeza Aquí tiene que olvidarse Aquí dentro del campo Tiene que olvidar la afición Y tratar de hacer Lo mejor posible Bueno y ahora A replantear Todo eso Y a pensar Que afuera Se juega bien Pero hay que pensar En los resultados No es que nos sirve También nosotros Solo jugar bien afuera Y no ganar Necesitamos jugar bien Y sumar Porque ahora Que perdimos dos puntos Tenemos que buscar afuera Esos dos puntos Muchas gracias Estamos en el profe Sandro Zamoni Les decía Yo les contaba La historia Que pasaba En banca Y muchos pensaron Por ahí De que De que habían acorralado Profes Sandro Zamoni Incluso el equipo Completo de Tacaná Salió A tratar Y fue al banquillo A ver que pasaba Ha llegado Incluso los elementos De la PNC Pero al final Le decía Los que platicaban Con él Era para manifestarle Su apoyo Manifestarle Que definitivamente Era Era un partido De que Ellos decían De igual forma De que Los que saben De fútbol Y los que conocen De fútbol Saben definitivamente Que los torpezos Se tienen Lastimosamente También Se buscan Justificaciones Y en este caso Hay que considerar Que el equipo técnico Jugó mal Como jugó mal Pero esperemos De que haya sido Un partido Y de que También los elementos Le sirva Y que no pueden aflojar En ningún momento Porque si no Le puede pasar Lo que hoy Pasó Definitivamente Searle al rival Y regalar Y regalar Incluso Lo más importante Regalar puntos Que es lo que cuenta En esta etapa De clasificación Ahora si Vamos al cierre De nuestra cobertura Si yo Mi estimado Guillermo Hernández Yo atribuyo Que en un cierto resumen Fue exceso de confianza Hablemos por ejemplo De los cambios Yo creo que Entraron bien Hicieron su trabajo A excepción De Socop Que hizo Lo que pudo Pero No es lo que se necesita En el equipo de Tacaná Porque se necesita Un hombre que sirva Como pibote Ya lo estábamos Platicando Pero creo que Entró a hacer su trabajo El caso de Jorge Gómez Sabemos que es un hombre Que retiene la pelota Que tiene muy buen toque De pelota Pero también Hizo muy bien su trabajo Breneman Barrios La misma situación Jugó bien Hay que decirlo Entonces En un resumen general Creo yo Que vino el primer gol Se relajaron los muchachos Se confiaron demasiado Y fue ahí donde Lo notó Prácticamente Sosa Los jugadores del equipo De América de Salcajá Se dieron cuenta Del relajamiento Por llamarle así Entre comidas Del equipo de Tacaná Y ellos Así que hacer Lo que le correspondía A meter presión Y al final de cuentas Si nos dimos cuenta En las últimas ocasiones El equipo de Tacaná Cuando ya el tiempo Prácticamente era de adición Tuvo tres llegadas claras Se defendía el equipo De América de Salcajá No pudo competir El equipo de Tacaná Para poder meter la pelota Porque terminaban Reventando a los jugadores Haciendo su papel Pero yo le atribuyo A que fue exceso De confianza en el partido Pues si Yo pienso que también Le hace falta cerrar El equipo de Tacaná Con los partidos De una forma intensa Y creo que también Desde la grada Tiene que llegar Un poco la presión Para el mismo equipo Apoyarlo un poquito más Para que El partido en los últimos minutos La gente se enchufó Quiso conseguir la victoria Y también los jugadores En el terreno de juego Expresaron lo mismo Hubieron tres posibilidades Una de Brenemann Una de Jorge Gómez Y una de Socop Y el caso específico De Socop Tú me decías Hace lo que puede Efectivamente Hace lo que puede Él es un jugador Más técnicamente Bien dotado Para ser un segundo Punta Para tirar más de más Para los costados Porque técnicamente Es bien dotado Pero para lo que necesitamos Para lo que requerimos Que es un cabeceador Fíjate como nos hacen el gol Nos hacen el gol Porque queremos Un segundo gol Y pasamos a los tres Defensores centrales Que son Tanto Robert Pasamos a Carlos José Carlos Pasamos también A Donaldo Flores En punta Y Creo que Robert Pudo haber hecho más En esa jugada Desde mi punto de vista Sí, un poquito más Pero su primer trabajo Es defender ¿Por qué necesitamos Pasar a nuestros tres Defensores Desde el frente? Porque no tenemos Delanteros que cabecen Y Justi Cabecea Pero lo que puede Porque no es un hombre alto Y no es la mayor de sus virtudes Lo de él es con los pies Y entonces Tenemos la necesidad De que cuando hay un tiro de esquina De subir a nuestros tres Defensores Obviamente Los laterales Se trabajan durante la semana Se les dice Que hay que respaldar al equipo Que hay que tirarse atrás Cuando los defensores vayan arriba Pero Hay que entender Que ellos no son Defensores centrales Que se tienen que acomodar Que tienen que colaborar Que tienen que contribuir Pero no son Y eso Así nos hacen el gol Esperando buscar un segundo gol Nos hacen el gol En ese momento Creo que lo más indicado Hubiese sido Mantener el resultado No ir No sacar a nuestros defensores De su zona Y no nos hacen el gol Pero Pero nos hicieron el gol Y no se vio una reacción Del equipo Un empuje No se vio nada Siguieron jugando De la misma manera Guille Sí Pero Igual Yo te decía En el caso específico Porque nos empatan Nos empataron Porque quisimos un segundo gol Si no queremos un segundo gol Y nos conformamos Los defensores centrales Se quedan en su zona No nos hacen un segundo gol Pero sería terrorífico Que después del gol Se hubieran dedicado a defender Estás en casa Lo que más quieres es ganar Y golear Si se puede Tomando en cuenta Que es uno de los rivales Más débiles del grupo Sí Pero ¿Qué hubiera preferido la gente? Que ganar uno a cero O que empatemos Y dejemos ir dos puntos Bueno Eso yo digo que Lo más importante hubiese sido Quedarnos con la victoria Aunque sea así uno a cero Creo que Hay ciertos momentos del partido Que hay que entender Que ya Hay que cerrar el partido Y ya era minuto 35 Hay que cerrar el partido Hay que mantener ese uno a cero Y conformarnos con lo que hay Creo que el cambio de Jorge Gómez Fue precisamente por eso Por tratar de aguantar el resultado Sí Y luego tiramos a nuestros Tres defensores A ir a atacar Y nos quedamos Mal parados atrás Y nos hicieron el gol Y nos empataron Bueno estos son accidentes del fútbol Lo decía Zamboni Pero también La falta de un delantero centro De que nuestros delanteros Se puedan cabecear Es por eso que nos obliga A mover a nuestros defensores Que su único trabajo En el equipo es defender No es mucho ir a atacar Creo que a mucho Hay que sumir a A José Carlos López Para que apoye Pero lo demás Tiene que defender Y ellos son los que entienden Los que conocen Durante el partido Durante el partido Se hace De alguna forma Un conocimiento del delantero Se ve Si es derecho Si es zurdo Dónde te va a picar Cuando te va a picar Cuando no Cuando sí Entonces lo vas conociendo Durante el partido Y tú como defensor Entendés un poquito más Que es defender Que el volante de contención Que tiene que regresar Y que no ha lidiado Con el delantero Durante todo el partido Y creo que eso Lo vimos en Robert Le faltó a Robert Ir a cerrarlo Apretarlo fuerte Cuando venían de varios metros Recorriendo también Desde el arco contrario Regresando Y le faltó Ir a cerrar De buena forma A Robert Porque ya venía regresando No estaba bien parado Si estuviese de frente Hubiese sido diferente La situación Pero bueno Dejamos escapar Dos puntos en casa Y hay que ir a buscar La victoria afuera Es parte del fútbol Podría darse La verdad que es Muy difícil ganar afuera Porque los arbitrajes Son localistas Porque la gente De otras canchas Presiona Son dos salidas prácticamente El inicio de la segunda vuelta También Si también Hay dos de visita En la segunda vuelta Pero todavía está ahí Todavía está ahí La posibilidad De poder clasificarse El equipo está jugando Bastante bien Le hace falta contundencia Le hace falta hacer el gol Que es lo que necesitamos Bueno bueno Creo que quedan los lamentos Cada quien tendrá Su propia conclusión Cada quien tendrá Su punto de vista Pero lo hecho Hecho está Ya no se puede hacer Absolutamente nada Es un resultado Donde prácticamente Se queda con un punto Hubiera sido terrorífico Que se hubiera dejado Escapar un punto en casa Pero bueno Creo que al final de cuentas Se termina sumando No como se hubiera querido No como se desea Como se espera Pero bueno Al final de cuentas Si no puedes Ganar los tres puntos Por lo menos No dejes ir los tres también Entonces creo que Se reparten los puntos acá El equipo de América Y el equipo de Tacan El que sale victorioso Prácticamente Por el empate Es el equipo americanista Vamos a estar contigo Gavilán Para más de Ya la transmisión En el cierre Prácticamente en la recta final De nuestra transmisión Acá desde este bonito Escenario deportivo Bueno compañeros Eso es importante Pero sobre todo Hay que considerar Y comparto Algunos puntos de vista Con ustedes Pero hay que saber También de que el equipo Realmente pasó Varios problemas Como la jugada Del penal Al final Durante todo el partido Tuvo esos problemas Muy mal vista Una zona defensiva Sobre todo Que en ciertos momentos Dejaba y dejaba Esos espacios Y los delanteros Hacían ver muy mal A la zona defensiva Entonces Desde un principio Fueron sacándolo De la zona A ciertos elementos Y eso hace que al final Saque provecho El profe Rey Sosa Estaba Y sabía muy bien De las debilidades Del equipo Tacaneco Y realmente Las aprovecharon Entonces Ahora Sumar de Visita Se vuelve complicado Y lo peor Del empate Decías Al final Se suma Pero lo peor Es de que Los demás equipos Están sumando Y siguen Sobre todo En la parte de arriba De la tabla Eso es lo complicado Para el equipo Tacaneco De poder dejar Los dos puntos De dejar escapar Los dos puntos Aquí en casa Bueno Se dejan escapar Puntos en casa Ya estuvo todo El análisis Compañeros Vamos a ir Finalizando Transmisión Lastimosamente Con este graderío Lleno Se empata Y es un resultado Que no se esperaba Porque se había dicho Al comienzo del partido En casa Es donde hay que sumar En casa Es la oportunidad De sumar Porque en las canchas De fuera Son complicadas Más cuando Es en la zona Costera El próximo partido Será contra Ayutla En el municipal De Ayutla A las doce del día Un partido también Complicado Todo lo que pasa Lo sabrán A través de El comandante Ciento uno Tres FM Muchas gracias Amigos Por habernos seguido Vamos a ir Finalizando transmisión A través de Facebook Live Un saludo A toda la gente Un agradecimiento Especial A toda la gente Que se ha conectado A la transmisión Hoy precisamente Llegamos a Dieciocho mil Seguidores En nuestra página Dieciocho mil Seguidores Un agradecimiento Especial Tenemos a Diez mil Like A nuestra página El comandante Ciento uno Tres FM El único medio De comunicación En el municipio De Tacaná Que te brinda La información Precisa Con respecto Al fútbol Local Nacional E internacional A nombre Del escuadrón Deportivo A nombre De El narrador El de Ramírez El flaco Vive En comentarios Eber Ortiz Que hoy estuvo Compartiendo con nosotros Eber Ortiz Gui Hernández Trabajo de cancha Rolando Hernández En cámaras El coyote Y un servidor El gavilán Con toda la publicidad Agradecimiento Sincero Gracias por haber formado Parte de esta cobertura Desde el estadio La regional A nombre De la gente Que hizo posible Nuestra transmisión Ferretería González Taquería El Pastorcito Calzado Morales Transportación USA De nuestro amigo Ramiro López En Estados Unidos Papelería Emanuel Nuestro amigo Aníbal Simón Méndez En Estados Unidos En Charlotte Norte Carolina Barbershop El Gogo Laboratorio Dental Excedent Buen viaje A los amigos A los jugadores A los jugadores De el equipo De la América De Salcajá Agradecemos a los amigos De Barbershop El Gogo Frente a Fratería González Laboratorio Dental Excedent Calzado Rey Proeza Supermarket Y Restaurante Familiar La Casa Grande Licenciado Rudy Roblero Restaurante Victoria Ambía Nueva Pollería Vuelta Lírica Hotel y Restaurante Elier Innova Sport A y B Smart Cell Abarrotes La Favorita Multicreaciones Comedor La Poblanita Y también Los amigos En Estados Unidos Vinicio Solís Eddie Hernández Y Elimar Matías Morales A los amigos También De Audio Celto Teléfono en buenas manos Salida Chihuaté Barrio Las Palmas Y en esquina del campo Lempira Salida Cantón Coa Y si necesitas Comprar un lote de terreno Se venden dos lotes de terreno Y una casa Aquí en el municipio De Tacaná Llama 53 86 50 14 Feliz tarde Feliz domingo Que la pasen bien Retornamos a estudios Para continuar Con la programación Regular A nombre del Escuadrón Deportivo Feliz domingo Hasta la próxima